Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Elden Ring para crearnos un nuevo personaje ya que puedo cargar partida, 20 minutillos, he estado probando el juego y tal, aunque he rusheado, no me he entrado de nada de la historia La banda sonora, cañita, pero estaba grabando de hecho esto mismo ahora, pero me he llevado 20 minutos simplemente editando al personaje, que por cierto había elegido al final un guerrero Lo voy a cambiar, no, me voy a mantener en guerrero, lo bueno es que me he dado cuenta, ostras, el tipo que era, tío, era tipo A, ¿no? O era tipo B, creo que era tipo A, no me acuerdo, yo lo que quiero es cargar el personaje porque sé que puedo cargarlo, aspecto de, aquí está, cargar favorito Este es, bueno, esta es, porque somos una chica se supone Vale, aquí me lo pone, adulto, tipo B, no sé qué, no sé cuánto, podemos verla, ahí está, a ver, es que me he llevado 20, de verdad, me llevé 20 minutos haciendo esto El nombre le voy a poner el mismo que le di, que es F, vale, porque bueno, creo que le pega bastante a este juego Eh, lo tenemos ya, vale, a ver, aquí explico un poco el tema del, de lo que, de lo que llevaba No, no quiero cancelar, eh, este sería, vale, me, entiendo que me dará todo lo que he elegido, ¿no? O no Espérate, ahora, ahora no estoy yo muy de acuerdo con esto Espérate, voy a, voy a, voy a cancelar porque Aquí está, vale, recuerdo, eh, ah, recuerdo, esto era, coño Recuerdo Eh, cargar favorito, ahí está Vale, tal, pim pam, aquí lo tenemos, aquí la tenemos Vale, esto era el recuerdo, lo que me faltaba Eh, este es muy interesante por los PS, pero creo que este lo es más Porque refuerzan los viales sagrados Y si es lo que yo entiendo, cada vez que nos curemos nos curará más de lo normal, ¿no? Con lo cual creo que es bastante positivo Edad, adulto, tal, tipo B, nombre, otra vez F, al final yo es que me enrollo, ya llevo dos minutos y medio, me cago en panini Así que, vamos a darle ¿Os gusta, eh, el personaje o no? Pedazo de personaje, ¿no? La historia suya es que, eh, nació hombre, pero se sentía mujer Entonces, eh, bueno Una sociedad un poco complicada Encima es bastante moreno Eh, morena, perdón Eh, con lo cual, problema, ¿no? Problema en ese sentido Así que, eso no le ha importado nunca Y, por supuesto, pues Se ha pintado, se ha puesto colorete, los labios y tal Porque le gusta y punto Ya está Y le délele la esrazo de lo que opinen los demás Como debe ser ¿Volver atrás? No Vamos para adelante Eh, comenzará una partida con este personaje? Claro que sí Porque tú puedes tener un aspecto Y porque creas que la sociedad no le guste Siempre va a haber alguien que le gusta Y lo más importante es que te gustes a ti mismo Muy importante Ya sea gordo o lo que sea Que yo siempre lo he dicho O sea, si estás O sea, el complejo de barriga es muy importante Yo lo tengo un poco O sea Y yo estoy dentro que cabe delgado La hojarasca nos cuenta la historia A ver, yo no sé nada de la historia Porque yo me, yo la pasé de largo ¿Vale? De hecho estuve jugando en inglés Para que veáis El gran círculo de Elden Ha sido destruido Que ganas de historia, tío En nuestro hogar Al otro lado de la niebla Las tierras intermedias Me esperaba una cinemática, la verdad No unas No unos wallpaper La reina Vale La reina Marika La eterna Ha desaparecido Y Godwin El dorado Fue el primero en aparecer En la noche de los puñales negros Madre mía Y buen puñalón que se llevó ¿No? O que le dio Esto es una bruja ¿O qué? Pronto las descendientes de Marika Todos semidioses Reclamaron los fragmentos Del círculo de Elden Ok Semidioses Vale Como el dios se fue O la diosa se fue Pues ahora Los hijos De conillas La demencial corrupción De su renovada fuerza Provocó la devastación Mira a este pobre La demencial corrupción ¿Vale? Una guerra Una guerra De la cual No se alzó Ningún señor Mira Ese está con el brazo Que recién la han vacunado Gente Una guerra Que condujo Al abandono De la voluntad mayor Por cierto Poco se habla De lo que le mide La espada ¿Qué dices? El estado sin luz Es el momento Vosotros que habéis muertos Pero vivís La llamada de la gracia perdida Nos habla a todos Eh, muy épico esto, ¿no? Horalux Líder de la tierra baldía La máscara dorada Y su brillo Inmiscount Fía La consorte De los finados Es necrófila El repugnante de Dan Y el Sir Gideon El Sir Gideon Ophni El omnipresente Que colecciona Que colecciona orejas El omnipresente Que lo escucha todo, ¿no? Por eso colecciona orejas Para escuchar más ¿No? Eran orejas Guau Podría ser guapo eso Soy omnipresente Y se me representa con orejas Porque lo escucho todo, ¿no? Aunque también estaría bien que con Muchos ojos, ¿no? Una sin luz desconocida Así me gusta Me gusta que me vaya a 60 FPS Esto Cruza la niebla hasta las tierras intermedias Para postrarte ante el círculo de Elden Me gusta, tío Porque es de los pocos editores Bueno, ahora va a ver Y conviértete en la señora del círculo Como decía Me gusta mucho Que el editor este Porque es de los pocos Que te permiten crear A un personaje masculino Y que tenga una apariencia femenina O al revés Que creo que también se podrá Con lo cual es Es bastante guay, tío El círculo Y hace una O así, nuevo Ah, vale Que esto es un baile de esos A ver Aquí yo pasé rápido, tío O sea, yo no me enteré de nada Equipamiento Inventario Estado Sistema Vale ¿Qué más tenemos? Triángulo Tajo girato Bueno, bueno, bueno Ah, no Cuadrado es el de las pociones Vale Cosa que no tengo Círculo Mira que me enruedo Mira que me enrueda Vale Ataque Vale Y con la otra mano A ver, a ver Ah, vale Este es el ataque especial Qué guapo, ¿no? Fijaos que voy gastando Como maná Que es arriba El azul Es bastante ligero, ¿no? Dentro que cabe Vale, hay una cosa Que no me gusta del juego Y es que tarda mucho O sea Una de las cosas Que no me gusta Nada, nada, nada De este juego Y no sé si los otros También lo tienen No lo recuerdo Y creo que sí Es que No se cancelan las animaciones Por ejemplo En el God of War Tú pegas cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Y en algún momento Haces el círculo Y cancelas la animación A lo mejor viene otro cuadrado Que le hayas dado Pero Prevalece Y le da más importancia Al esquive O al esquive O al bloqueo Pero en este juego No es así Al contrario Saque a los restos Dedo marchito De sin luz Vale Me llevo uno Esto se puede leer Aunque el camino Sea tortuoso E incierto Reclama tu lugar En el círculo De Elden La época Es un poco Así En plan mitológica Un poquito Por el árbol Y de Brasil Que lo vemos aquí En las puertas Por cierto Como detalle Y Ostras Vale No me acordaba de esto Capilla de la espera Es que el juego Lo probé Hace Hace un tiempesillo Ya Vamos Cuando salió Hace dos o tres días Entonces Hace dos o tres días No Hace dos Creo El caso es que Es que aquí se va a complicar Todo Por cierto Creo que tenemos Equipamiento Si De hecho Lo tengo Equipado ¿No? Podré cambiarlo Si lo puedo cambiar Vale Esto es el parry Y este es el bloqueo Vale Vale Con triángulo tal Hago esto Creo Y este es el ataque Fuerte Vale Vale De eso me acuerdo Perfecto Bueno Bonita está la zona Hasta que llega Este individuo El cual Le va a matar Como es lógico Porque además Ataca Como mucho Podemos Hacerle un parry Pues no lo sé Bueno 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 Ya estoy muerto ¿Sabes? No me ha dado tiempo Ni a atacarle En mi primera partida Por cierto Le quité como Un sexto De vida Porque No sé que me pillé Si el del hacha O algo así Y Y lo reventé Porque Me atacaba Saltaba Y le daba Y él no me daba a mí Pero bueno A ver ¿Dónde estoy? Esto lo pasé También Y no me enteré De nada Y creo que ahí Se vienen pasarlo Porque madre mía No hay nada Realmente Que estoy aquí dormido Creía que había Alguna cinemática O O que venía una chica O yo que sé Ah, ah, ah Que sí que viene Un caballo ¿Qué dices? Un caballo Sí Un caballo Con Bueno Todo misterioso Tiene ahí un colgante ¿No? Aunque eso implique Violar La orden sagrada ¿Te imaginas? Literalmente La violas A toda la orden Bueno Al final Eso consiste En el juego En enfrentarte A voces Los cuales O te violan O les violas tú Aunque eso último Igual no Más bien lo primero Pero en fin Vale Pues sí que había Había cinemática Tío Pero muy lenta ¿Sabes? Creo que ese caballo Me lo dan Luego O qué No lo sé Tenía como una especie De cuerno Tío Podría ser Sardinillo Listo para jugar Sardinilla Listo para jugar Pocos entenderán La referencia Esa Por cierto Vale Vale Vial de lágrimas Carmesí Ok Y vial de lágrimas Ceruleas Ah 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 Aquí hay una bajada De FPS Flipante Me va a 29 FPS Cuando paso por aquí Por eso 24 de hecho Por eso digo Que está mal optimizado Gente Hay zonas Que O sea Que voy andando Lo que sea Y que Y que eso Ah mira Aquí tenemos una cosa De estas Tocar la gracia Vale Por cierto Tenemos aquí Un equipamiento El cual Es este Tenemos aquí Velocidad Carga media Vale Esto Se lo puedo quitar ¿No? ¿Cómo se lo quito? Ah Así Vale Es que no he probado nada De verdad O sea Prácticamente no he probado nada Aquí la tenemos Mucho mejor Mira el pelo Se mueve y todo Tiene más física Este juego Que el juego Este último De tenis Que es subido Que es de vergüenza Bueno no No es de vergüenza La vergüenza es ese juego Este Obviamente no Vale Marcharse No sé qué Viales Hacer Memorizar Hechizos Hechizo Encantamiento Ah vale No Es aquí arriba Vale Ordenar Cofre ¿Cómo? Guardar Vale Guardar Cosa Marcharse Viales Viales Añadir una recarga Al vial Usar una semilla dorada Para aumentar el número De usos De los viales ¿Sí? Se ha añadido una recarga De vial De lágrimas Carmesí Eso es bueno ¿No? No tiene lágrimas Sagrada Semilla dorada Era semilla dorada ¿No? Lo que me han dado Vale Asigna carga de viales ¿Esto qué es? Ah vale O sea me puedo poner Todos aquí Oh oh Tengo cuatro Y ahora tengo cinco Vamos Pues venga del tirón Cancelar Añadir una recarga ¿No? Ya está Cancelamos Bien ¿No? Ok Me gusta Lo que no he visto Son los levels Los niveles Pero vale Saquear restos Multijuador cooperativo Vale No me interesa Ok Ok Y vámonos ¿Os gusta el personaje ¿O qué? ¿Os mola o no? Igual muy oscuro ¿No? Al final Pero bueno Está bien Ahí ha habido Otro lagazo Tío Ese es el problema De este juego ¿No? Ay Con la I Por cierto Me llamo F Pero me podría Llamar F Dislésica ¿Sabe? F Dislésica O algo así Porque soy Dislésico perdido Vale Aquí tenemos otra cosa Estas Y a un señor Ahí Gracia Señor o señora La gracia Existe para guiar A los sin luz Por el camino correcto Algunos lugares de gracia Conservan ese poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán Por el camino Ok Mapa Usa el mapa Para comprobar Tu posición actual Así como el terreno Los edificios Las zonas adyacentes Puedes utilizar tu mapa Con nueva información Tal 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 Vale Me gusta bastante esto Está guay Hablar Hola Yes ¿Vienes a tierra intermedia? Sí Por supuesto que sí No me vergüenzo por nada Pero por desgracia para ti No tiene ninguna doncella Ya me tengo a mí Sin guía Sin la fuerza de la runa Y sin una imitación A la mesa redonda Parece que tu destino Es morir en el olvido A que te reviento Payasa O payaso Con la careta esa Que me lleva Vale ¿Esto qué es? Altares de invocación En todas las zonas Puedes encontrar Efigies de mártires Estas efigies son altars de invocación Desde aquí Será muy fácil invocar a otros jugadores Puesto que es el lugar En el que se encuentran los símbolos de invocación Cooperativo y hostiles Bla 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 Vale Ah vale O sea Desde aquí siempre Se puede invocar a la peña ¿No? Pero eso es para el online Vale Tenemos un tío Que me va a matar Así que no tengo ganas De luchar contra él Creo que pasaremos Me va un poco raro el juego Me ha visto ¿Puedo saludar o algo? ¿Cómo se saluda aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me ha dejado y saludar El mamón ¿Qué dice? Colega ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me da el círculo Me va con mucho lag Pero me ha matado de una O sea Ni me enfrento Pero que Me cago en todo O sea Siento mucho lag Tío Yo no sé si esto es así O en mi versión del juego O qué Pero siento de verdad Siento mucho lag Al morir reviviría En el último Vale Es que tarda mucho Le doy al círculo Mira Ya ¿Habéis visto lo que tarda? Ya Ya Tarda muchísimo Tarda muchísimo Y las Allí están Vale Creo que no hay daño de caída Que le den al tío este Ya nos lo cargaremos ¿Adquirir qué? Ah Que aquí es verdad Aquí hay como luteo O algo así Eh Tío Basta 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 Que me sigue Y la música Me está poniendo nervioso Me va a 50 FPS Esto Mira Aquí hay una especie de De ruinas Vale Del tirón Vale Viajar rápido A lugares de gracia Ok De momento vamos a seguir los objetivos Reforzar armas En una mesa De forja Puede captar runes y piedras Para reforzar tus armas En algún punto de la tierra intermedia Puedes conocer a un herrero Que refuerce aún más tus armas Recoger objeto Piedra de forja Vale Usar Reforzar armas Claro Tengo dos Personalmente yo no sé si me voy a quedar con estas armas Y no sé si lo suyo será cambiarlas Fuerza D Y destreza D O sea Escalan con eso No sé yo Me dan un 106 Más 16 Y un 112 Más 12 No tiene sentido eso En mi cabeza ¿La mejoro o qué? No puedo mejorarla ¿No? Objetos y runes insuficientes Vale ¿Y tú quién eres? Veo que eres una sin luz Y también veo que no Es tu intención Rebanarme el pescueso Entonces ¿Por qué no compras alguna cosa? Soy Kale El proveedor de Productos de alta calidad A ver si es verdad Como me estafes Te reviento Puedo vender Puedo comprar Tienda Vale Gastar runas Y todo el rollo No tengo nada de dinero Así No tengo ni 200 Ok Venga Hasta luego Esto Nos lleva hacia allá Pero me gustaría Investigar esto un poco Vale Allí tenemos a un enemigo Vamos a ir No veo No veo la luz esa Aunque el árbol está allí Pero hay muchas cosas Que investigar Vale Por ejemplo El parry Me gustaría aprender El parry Vale Te relajas Bien Bien Elusión Me ha hecho Me ha puesto aquí Hola Bien También Y saeta A ver Equipamiento Vale Esto pesa 4,8 Y tengo este Que pesa 6 Pero claro Pesa 2 puntos más Carga media Aplomo Aplomo 17 No se que es Aplomo Carga de equipamiento De 23 pasa 24 Con algo Y rayo 4,5 Pero todo lo demás Bastante más De hecho Versus Perfe Esto que es Espérate Que aquí se puede explicar Alternar Comparar Detail Ayuda Información extra Es lo que yo quiero Vale Peso Sería Esto Esto que Grado de negación Del daño Físico De la Perforación Ah vale Esto es el crítico Quizás Tajo Y golpe Vale O sea Esto es muy Importante Entonces No No lo sé Me lo voy a poner A ver que tal Me queda bien No Bueno No se ve Tampoco Tío Va Va muy Va muy Va muy mal Es que va Muy mal Tío Habéis visto Habéis notado La relantización Vale Sé que hay sigilo Y si hago Voltereta No me pilla Si hago Voltereta De verdad No me pilla O es que No me ha visto Por lo que sea Cuchillos Ok A ver Si Si Que me pilla Que hace Que hace Tonto Quemándome Eres tonto O que Es muy tonto No amigo A ver Me puedo curar He escuchado Un caballo Soy yo Ah mira Ahí hay otro señor Bueno Vamos a pasar De él Ah no Es un jabalí Adquirirme Materiales Tal Tal Vale Nos lo cargamos Ok Me está conduciendo Una trampa Igual Si Puede ser Si es así A ver Yo no He visto muy poco Del juego He visto muy poco O sea Porque Me ha interesado Ver el gameplay Y tal Y tiene Vale Otra Relantización Que flipas Ahí hay un señor Con una lanza Y ahí hay otro señor En campamento Y ahí Hay Un castillo Que creo que por aquí Es por donde se va Un tío que es súper chungo Que es un boss Y aquí creo que es donde Se pilla el caballo Porque Si que me he informado De cosas Pero sé muy poco No sé Donde Otra Relantización Tú El juego Va un poco mal Gracias Perdida De no sé qué Vale Cinemática A partir de aquí No tengo ni idea De hecho Tuve que mirar En un tutorial Como se hacía El ataque A una mano O sea Un arma A dos manos Porque no sabía Me salté Me salté el tutorial Cuando En mi primera partida De 20 minutos Por cierto Que llevamos ya 25 Solo que claro Que en la partida De 20 minutos No charlaba Me saltaba Lo diálogo Me saltaba La cinemática Esto me lo salté No sabía Que podía pillar Un caballo Y esta tiene El ojo El ojo raro Igual se ha operado De catarata O algo Has oído hablar De la toncilla Del dedo Uyuyuy Como suena eso Sirven a los dos dedos Y ofrecen enseñanzas Y ayuda a los sin luz Ok Está lloviendo Tú El tiempo ha cambiado Sin embargo Me temo que a ti No te acompaña ninguna Ha habido Una sombra Por aquí Por las nubes Fijaos que hay Como una sombra Pasando Tío Transformaré tus runes En poder Y te ayudaré A buscar Ah La de los niveles Vale Solo hace falta Que me lleves contigo Que dices Hasta el pie Del árbol Aureo Vale Creo que le he dado Así sin querer Te confío Este anillo Silbato De corcel Espectral Oh Yeah Usalo cuando Quieras atravesar Grandes distancias Bocará un corcel Su nombre es Torrentera Y me ha elegido Vale Es el caballo Que ella iba montado ¿No? Hace que pase el tiempo ¿Vale? Subir de nivel Solo será un momento Ok Menú Subir de nivel Bueno No puedo subir una mierda Porque claro Runa necesaria 800 Bro Quería que iban a ser Bastante menos Eh Ya está Memorizar hechizos Nada Viales Tal Hacer que pase el tiempo No Está bien Marcharse Ya está Está guay lloviendo ¿Por qué no? Para pillar Montar a lomos Del corcel Vale Luego lo hacemos ¿No? Vale Con L En bolsa En el menú Vale Vamos a hacerlo ya mejor ¿Cómo? Perder la runa Y No, 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 no No he entendido No he entendido esto O sea Me ha dado A ver Me ha dado Un anillo Un anillo ¿Para qué? Para ponerlo aquí ¿No? Este es Amigo Y aquí lo tengo ¿Y cómo? Con cuadrado Vale Y con cuadrado De nuevo Lo quito Vale ¿Y cómo lo quito? Vale No Puedo saltar Con el caballo También Puedo saltar Dos veces Con el caballo Puedo correr O esquivar O algo así Como un turbo Vale Pero como Ah vale Con el Con el L3 Puedo Vale Y si nos cargamos A este tío Con el L3 Ha dejado de llover Tú Bueno Ahora llueve sangre ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Hay unos murciélagos Curioso Vale Aquí sé que hay Tesoros Y demás Recogemos objeto Eh Una Espadón de juramento Por uno ¿Qué dices? Un arma ya Espadón Espadón Tiene una X No me lo puedo poner Fuerza Es menos fuerte Que el mío Ah no no Es más fuerte Que el mío Lo que pasa Que 16 ¿Cómo? Ah vale Por la ¿Cómo? No lo entiendo Esta hace 16 O sea En físico Hace 106 Más Y luego 16 Y este es 136 Menos 54 En total Es menos ¿No? Además de que No me lo puedo poner Y pesa muchísimo Obviamente Esto no es bueno ¿No? Vale Por aquí Tengo cositas Vale Ok A ver Yo soy de Inlésico Gente Y para cacharme Le he dado Círculo Este tío Me lo puedo cargar También O no Vale Es el de la trompeta Que avisa a los demás Ok Hay más peña Por aquí Mira Hay más peña Por aquí También Estaría bien Cargármelo A todos O no A ver Que me equivoco Tío De botones Me equivoco De botones Vale Esto es más fuerte Oh Mola ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué susto Colega Vale Y ya viene Un colega Vale Ahí le podría haber atacado Bueno 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 Como estamos Mierda ¿Lo ves? Ahí El segundo ataque Yo es que spameo mucho El ataque Gente Pero El segundo ataque Todavía no se había realizado Y yo ya le había dado el círculo Y no me ha dejado Claro Tienes que elegir muy bien los ataques Vale Bien Fácil Uy 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 Vale Se me la ha pillado Mierda Hijo de la gama Chingada Vale 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 Me está castigando ahora Tío Es que me va muy lagueado Tío Porque no puedo cancelar Ni siquiera El círculo Porque ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ataque especial A ti ¿A ti qué te pasa Tonto? Vale Dejo de llamarte Tonto ¿No? Eh Eh ¿Cómo? Eh Acabo de hacer Una especie De parry raro Si he bloqueado Por el golpe fuerte Eso mismo es lo que me estaba haciendo El nota este O este O el caballero Como se llame Bueno Fácil ¿No? De momento fácil Le tomo otro sumito Eh Pero no me Es que Me jode mucho el Porque por ejemplo Ha habido un momento Que yo he hecho esto Le he dado dos veces Pero Antes de que Termine de rodar la primera Porque yo espameo ¿Vale? Yo a lo mejor le doy Dos veces al círculo Como acabo de hacer ahora Pero entre medio O sea Todavía cuando estoy Rodando el primero Y no he terminado De terminar El Lo de rodar Le doy a curar Y tampoco tiene Preferencia Lo de curar O sea Me gustaría Que hubiese Una preferencia ¿Sabes? Buenos días ¿Cómo he pasado ¿Cómo he pasado el tío? Vale A ver Voy a intentar Volverlo Que estoy aquí Desgraciado Atontado No A lo mejor Tiene que ser más rápido Ah sí Pues tiene que ser más rápido Vale O sea Si bloqueo Y rechazo el ataque Hacia atrás Aunque creo que me hace Algo de daño Luego Con el golpe fuerte Pero tiene que ser rapidísimo Porque si tarda un poco No me lo hace Espérate Que aquí hay otra cosa Recoger objetos Mayal Pero tío Porque aquí hay armas Tú No me esperaba eso Para nada Tronco Mayal ¿Y esto qué es? Coste PC PC ya tengo Y cuesta más de 10 A ver PC ¿Qué es? No sé ahora mismo Lo que es PC Tajo giratorio Pisotón Y tajo vertical Ostras Estas cosas molan Cadena giratoria También puede molar O no tanto Fuerza y destreza Vale Bueno No entiendo De momento Mucho Con los atributos Ahí hay otro señor Pero la pregunta es ¿Qué gano? Por cierto ¿Cuánta Cuánta Cuánta experiencia Tengo tío? O sea Estoy ganando Estoy ganando puntos O algo Ahí hay otro Otro círculo De eso De salvar De guardar ¿No? Lo que pasa Y se pone a llover Lo que pasa Que si guardo Reaparecen los enemigos ¿No? ¿O no? No Pero me he curado Ah no Tengo las mismas Bueno pues Me voy a Me voy a curar ¿No? Y así Reestablezco ¿Cuánto tengo de Que dices? Tengo 772 O sea Que las runas Cuestan Cuestan Bastante Lely Vale Como veis Otra vez Esto se ha reiniciado No sé si los cofres También se reiniciarán En mi cabeza No tendría mucho sentido Que se reiniciaran Así que vamos a pillar Al caballo Ok Y vamos a ver el mapa ¿No? Vamos a ver el mapa A ver esto que es En el menú mapa Puedes comprobar Tal Vale Necrolimbo Oeste Norte Sur Este Oeste Oeste Ala 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 Oeste Pero en plan Sur Oeste ¿No? Entiendo O hay más cosas abajo Que hablando de abajo Aquí tenemos unas cuantas cosas ¿No? Por cierto Ahora podría ir yo A para acá ¿No? Aquí tenemos Mira ¿Podemos poner indicadores? Sí Marcador Ay que podemos poner uno Pondría otro aquí ¿Y cómo? ¿Cómo ve los marcadores? ¿Cómo ve los marcadores? No se ven O sea Tenemos aquí una brújula Pero el marca Un nota caballo Vale A ver No te distraigas O sea Ahora mismo estoy mirando Para delante Vale Pero a ver Me cago en panini He puesto un marcador Pero el marcador No se ve Colega O sea Vaya mierda Estaría bien que se viese ¿No? Vale Vale Aquí no me puedo poner Escudo Ah, ah, ah Quema, quema, quema Quema Desgraciado Bueno Quito bastante Ah bueno Son unos mierdas Creo que voy a pasar De esta gente Porque me estoy Empezando a marear ¿Eso qué es? Hay un caballero Me lo intento cargar La típica trampa Añadir habilidades Esto que es Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas de guerra Para personalizar La nueva habilidad De tus armas En los lugares de gracia Que guapo Añadir afinidades Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas de guerra Para conferir afinidades A tu arma Eso está guapísimo Vale El tipo de arma Vale Si El poder ese que tengo Vale 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 No se si es mejor Bajarme del caballo O O que No No Es que no se Es que no se Ah que estoy vivo Venga va a vuestra puta casa Que dices loco Me está fastidiando El auto Punta Uy Hemos esquivado Y a tope ¿Dónde está La mierda esta Que quiero Vale Oh que dices Vaya placaje Buenísima Vale Esa te la lleva Crack Vale Necesitaría Un anillo O sea Vale Con esto Puedo esquivar Ok Venga Para tu casa Tonto Vale No pasa nada Joder Me he quitado un huevo ¿No? Y el de la hoguera ¿Qué pasa? Iluminando el camino El tonto No hago este No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Maldito potro Maldito Potro En fin No pasa nada F F Vale Pero había cosas debajo del puente Me interesa eso No Buenísima Creía que tenía La El chimbe ese Y yo Que putada O sea Hay daño de caída Con el caballo Al menos A ver Esto está Vale A correr Está guapo Está guapo Me está buscando Lo malo Lo malo es eso Es el delay Que tengo Tío O el delay Que siento Para realizar Una voltereta A lo mejor Le doy dos veces A la voltereta Pero la segunda voltereta A lo mejor No me viene bien Hacerla Y prefiero Curarme A ver No quiero morir Porque Si muero Es que me puedo Tirar aquí O no me puedo Tirar aquí Es que no lo sé No está tampoco Muy alto Y no veo Una forma Aquí sencilla De bajar Ahí veo Una cueva De hecho Tío No sé Si me puedo Dejar caer Por aquí O no Vamos a ver Por la otra parte Es que tampoco Conozco eso Tío Pero ahora No tengo ganas De perder Almas Tío Así a A priori Me puedo quitar El Así muy más cómodo ¿No? Ey ¿Qué tal? Vale Por aquí creo que Se puede bajar Tiene pinta ¿No? A ver Aquí no me mataré Gracias Me ha asustado Y todo ¿Sabes? Vale Veo cosas raras Ahí en el agua Una tortuga ¿Qué es esto? Más croquetas Tío Albóndigas Albóndigas Que me atacan ¿No? No Espérate Que he bajado Y ahora aquí Las almas No van a estar ¿No? Aquí está Peña Bueno Vamos a pasar De esta Peña Hola Buenas Cuanta gente Venga Va a cagar Vale Creo que no están aquí Creo que estarán En el puente ¿No? O sea Se han reiniciado En el puente Cago en panini Vaya fe Bueno Pero ya conocemos Aquí que Hay una parte Ala, ala, ala Que aquí dentro Hay cosas Runa dorada Aún Guay Estas cosas No sé muy bien Lo que es Pero servirá Para Para craftear Y eso ¿No? ¿Entiendes? Vale A ver si puedo Exacto Vale Lo A tomar por culo Vale Perfecto Tres ataques Y muerto Ahí está otra vez El tonto nabo este Que claro Y ahí están mis almas Vale Vaya patón No, no Pero que hace el caballo ¿Lo ves? Esto es el círculo Esto ha sido El puto círculo De mierda Tío Le he dado A la izquierda Y al círculo Último lugar He visitado ¿No? Otra vez aquí O sea Que puta mierda Eso me arra Y yo No sé Me va Me va con mucho Delay Tío Buen 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 respawn Lo que no sé Es por qué Ahora no me ataca Ah, no sé Que me ataca también Vale ¿Qué más cosas hay? Ahí hay una cosa arriba ¿Qué es eso? Ah, un señor Con una trompeta Lo visitamos No sé Me gustaría bajar Pero Igual me hago puta Es que no sé Ahora mismo A dónde estoy yendo Ni para dónde Pero bueno De eso va el juego También En mundo abierto Quiero Me gustaría meterme Por ejemplo En la Aquí hay un grupito De tontos Ahí el caballero Que ya se ha alargado No veas Si me ha perseguido Aquí tenemos Algo Puede ser aquí Que tengamos algo No Administrar ¿Qué? ¿Qué ponía? Ah, vale Flor Aurea Estupendo Me gustaría O sea Ver Aquí tenemos Un bosque ¿Cuántas almas Tengo? A lo tonto Mil Con mil Me puedo comprar Ya dos cosas Que me costaban Quinientos Ahí en el sitio Lol Que me lo he cargado Me da algo No, no Vale Tenemos un oso Por ahí ¿Qué más tenemos Por aquí? Administrar Material Adquirir Perdón Me he ido a administrar ¿Sabes? Estoy tonto Cuidado 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 Vale El doble salto Está muy guapo Vale Tampoco son super saltos Pero ya ganas Un poquito más de altura Y eso está bien Míralo ¿Esto qué es? Ah Qué susto Colega Vale Flores venenosas Entiendo, ¿no? Y una flor grande Ok Vale Me envenena Ok Me envenena Me envenena Qué susto Colega Vale ¿Dónde cojones Me he metido, tío? Una niebla Qué increíble Ah Me he equivocado Lo es Es que soy Dilex Vale Me ha dado excremento Muy bien Muy útil El excremento También muy útil eso Aquí hay otro excremento Sí Estoy pillando Mierda Increíble Increíble Pillando basura ¿Y esto lo puedo pillar? Sí, los girasoles Vámonos Vale Pillamos esto Tío, es que me va muy lento El círculo Hay una aldea Me gusta mucho Que no tarde nada El caballo Tío En venir Ah, no No es una aldea Son tumbas Colega Tenemos ahí Un lobo blanco Mira Por ejemplo He escuchado Que si matas A un lobo blanco A pillar A un lobo blanco Que si matas A un lobo blanco La manada Como que Huye O hace menos daño O tiene miedo O algo así O son menos agresivos Algo así Es como que he escuchado Runa dorada Vale Me están dando Lol, lol, lol Os he visto Os he visto Amigos Os he visto Pero si es mucho menos fuerte Colega Me van a rodear En plan manada O que Esto para mi A ver Le podría atacar así Joder Que mierda El auto Puntado Colega Bueno Han pillado muy rápido Fácil Vale Aquí tenemos gente muerta Y por eso Me dan almas Todo el rato Que son runas Aquí en este juego Buen salto Bro Sáltame esta Amigo Sáltame esa Derrotar A grupos de enemigos Cuando Venzas A un grupo de enemigos Tus viales Se rellenarán El número Y tipo de viales Se rellenarán Variable En función Del grupo de enemigos Ostras Que guapo Vale Y no puedo rellenar más De la cantidad Permitida Ok Mola eso No Mola eso O sea Te puedes encontrar Con un equipo Muy chungo Pero Lo bueno A ver Esto no lo he pillado ya O están reapareciendo Aquí más O soy yo Porque si me quedo aquí Esto puede ser una chetada Amigo En fin Vámonos ¿Eso qué es? Veo plantitas amarillas Aquí Me gusta también Como recoge las cosas Vale Y Eh Ahí tenemos algo Una plataforma No sé si se podrá saltar Y por ahí Veo un castillo Vamos al castillo Porque por aquí atrás ¿Qué hay? Es que a ver Eso no va a ser de mi nivel seguro ¿No? Bueno, bueno, bueno Freno al límite ¿No? Más lobos por ahí Bueno me dan un poco igual Y una playita Me gustaría meterme En una especie de acantilada O algo O cueva Imagino que mientras más cerca Del árbol Mayores Enemigos Mira este Este enemigo lo he visto Este enemigo lo conozco Porque lo he visto en gameplay Así que no me asusta Lo que pasa es que no lo he visto En esta playa Lo he visto en otra A ver cómo hago esto Vale Me voy a poner ahora Esto de aquí Madre mía Vale Y sé además Cómo hay que matarlo Si no me mata el a mí Si no me mata el a mí Joder Basta colega No, no Basta Deje el colega Te da igual ¿No? Tío Ahí está ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah que tiene cosas así de mierda Nah, nah, nah Me pega Qué puto coño Eso de enemigo ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué le tiro? ¿Cuánto quito? No le pito mucho ¿Qué ha hecho? Eh, no he stuneado de nuevo No sé cómo stuneo, tío No sé muy bien cómo stuneo Con el ataque fuerte Hola, qué ataque fuerte más chulo Sí, creo que con el ataque fuerte A lo mejor pierde Eh ¿Cómo estoy hablando? Oh, tres Tres viales, gente ¿Tenía dos? Pues ahora tengo tres Vamos Eh, a lo mejor pierde resistencia O algo así Runas doradas Ok Muchas runas doradas Eso nos puede servir Para cuando las necesitemos Y mejorar las cosas Huevo de pulpo Pulpo de tierra Vale Ahora hacemos así Que el anillo El anillo estaría bien Ponerlo en otro lado Y con otro botón ¿Sabes? Eh, llamar al caballo Para no equivocarte Una tortuga No me la quiero cargar Pobrecita Vale Objetivo entonces Estamos yendo a un castillo Ah, está ahí el castillo Vale Ahí que tenemos Ojo Porque parece una zona Chunga, ¿no? De hecho tenemos Peña No, ¿no? Diría que teníamos Peña arriba Pero no O sí Pero me ha parecido Me ha parecido Ver disparos desde arriba Sí, 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 sí Una especie de torreta Buenos días Esto por mí Soy más rápido, bro Eh, ojo Ojo Le estaban disparando A este Con lo cual Llega a dispararme A mí también Tendríamos que cargarnos Primero A esa torreta O lo que sea Si es que hay alguien Vale No podemos subir De verdad No podemos trepar Por aquí o algo Vale, 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 vale Pero de aquí No podemos ir A ningún sitio Es que tampoco Me quiero meter Yo muy ahí A lo loco ¿Dónde tenemos Un respawn? O sea He leído Que se puede Vamos El juego me ha dicho Que se puede Respawnear Cerca De la zona O puedes Volver a un punto Que tú hayas guardado En un punto De esos Que pisas De subirte El nivel Y todo el rollo No veo nada Así que vamos A irnos Para delante Qué susto Hijo de tu prima Te he atacado Yo también Nos cargamos Este ya Corre Qué lento Qué lento Qué lento Qué lento Qué lento Qué lento Colega ¿Qué dices? Corre 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 Qué dices Y ese señor Con la cabeza Venga Sí Los cojones Pero vale Tengo miedo Y si me pongo Un escudo Ah Lo tengo puesto No, no Pero Ah Que le he dado Dos veces Lo veis Eso es lo que os digo Que como le he dado Dos veces Muchos enemigos Tío No se dan Entre ellos Vale Me cago En el Antonio Ese Aparta 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 Sube Eso ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Ah Semilla dorada Vale Creía que era un Respawn De esos Vamos a ver Ah Vale Que ha venido Para acá Al final El arquero Bueno Ha venido Ha venido Entre comillas Ese ataque Era demasiado fuerte Pero si es que No me dejas Esquivar Colega O sea Me deja Me refiero Que Que va tarde O sea Que no Vale Uno menos Ese ataque Viene Muy fuerte No Bueno 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 Lo he esquivado De milagros Vale Venga Tú Amigo Un poco Un poco Injusto Todo Pero Tranquilo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que tienes más ataque Buenísima ¿Qué dices? No Es que Le estoy dando Esquivar Eso Falsismo Estaba yo Acostado ¿Sabes? Mierdas Estas ¿Qué haces? Corre Cojones Uy Chaval Le disparo Ese Estoy a uno Me lo voy a intentar Cargar Me pase No quiero Que me dé la otra cosa Vaya Esquive De mierda Hijo De puta Cómo engañan Con el ataque Hijos De puta Todo Hijos De puta El juego No me gusta Tío No me gusta Porque Ahí me ha pasado Que No sé Que ha pasado Que he esquivado Dos veces No Que he hecho El Este Este golpe No Ese golpe No Me cago en la puta Este golpe Lo he hecho dos veces Sin querer Y me lo ha hecho Dos veces Tío ¿Lo ves? Es que no me deja No me deja esquivar Que Que mierda Y donde estoy Por cierto Que dices Que estoy aquí de nuevo Pero porque no estoy más cerca Hijos de la gran puta O es que yo me he equivocado Y le he dado a otro sitio Nada Lo flipo Tío Lo flipo Lo estoy flipando ahora mismo Donde he muerto Donde he muerto No sé donde he muerto ¿Cómo quito el ¿Cómo quito el marcador? Ah Poner baliza Ostras Vale Así se hace Vale Yo donde he muerto Yo me he ido ¿Para dónde? ¿Para acá? Me he ido a un castillo Pero no sé a qué castillo Me he ido Tío O sea Yo fui por aquí Esto lo tengo yo desbloqueado No ¿A qué castillo he ido yo? ¿He ido a esto? No Yo estoy aquí No sé a dónde he ido Tío Yo crucé Creo que es esta la zona Porque crucé un bosque O no Es que me estoy rayando Tío ¿Qué juego es este? Que no te dice Donde has muerto Colega No lo entiendo Me están entrando Y además Vale Pues no sé dónde Dónde estoy Tronco Vamos a ir para adelante Pero no me ha gustado nada Tío Porque Esto Es que va Va desfasado Va todo mal Tío Va desfasadísimo O sea La experiencia es horrible Porque Bueno No sé la gente Cómo lo hace A lo mejor la gente Es que va una vez Y le da una vez al botón Yo no Yo le doy varias veces Porque me pone nervioso Lo que sea Pero Antes de que haga el golpe Como un God of War O lo que sea Que le da al círculo No me lo creo Le da al círculo Tío Y no me ha ido Porque va esto lentísimo Por aquí yo no fui Yo creo que fui por aquí Ah mira Ahí está el castillo Ahí enfrente Ese es Y por qué luego En el mapa No se ve apenas Tronco Aquí hay una caída ¿No? Muy bien ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hablar ¿Qué dices? Mapa El castillo está Por aquí Ah claro Pero como no tengo El de esto del mapa Me falta un trozo De mapa Claro Me falta un trozo De mapa Y por eso No lo veo Creo que es por eso ¿No? Vale Vamos a intentar Recuperar las cosas Cuidado Cuidado Muerte De aquí me caigo O sea Me caigo y me mato Aquí o no Es que no lo sé No No lo sé La verdad Voy a curarme Por cierto Un poco injusto O sea Es que Para mí es un poco injusto A lo mejor soy yo Por el juego O lo que sea O algo O el ordenador Pero es que no te lo juego Así tío En Bloodborne No recuerdo Que eso me pasase En Bloodborne ¿Sabéis? Recuerdo que yo Hacía un ataque Y antes de hacer el ataque Creo que lo podía O sea Podía cancelarlo Para rodar Por ejemplo Y es Ah Esto es para saltar Esto es para saltar Sale en el Trailer Vale El problema es Quería yo saltar Ahora como bajo Esta zona Iba a decir Me suena Pero Pero no sé Donde está Me he desubicado Gente Ah no El castillo está allí Vale Aquí podía haber Unas plataformas O algo Para bajar Tío Ah mira Ahí abajo O no Es que no tengo ganas De morir Haciendo el parguela ¿Sabes? Por ahí abajo También parece Que se pueda bajar Vamos para allá Ahí arriba Hay algo Yo creía que había Más respawn Tío Por aquí O sea Más zonas de guardado O cosas así O estoy ciego También puede ser Vale Por ahí Mierda Vale Me ha quitado vida Vale No he muerto O sea Hay daño de caída Pero Lobos Ok Hazme en paz Ahora chuchos Más lobos Por aquí Durmiendo O algo así Si Nos pasamos De ellos Es que Reapareció Muy lejos Creo que se podrá Reaparecer Más cerca O algo Lo que pasa Que he elegido Yo a lo mejor Lo he elegido Mal Ahora cuando Me maten De nuevo Lo veré Ah mira Ahí están Mis almas A ver Está claro Que esta zona No es la mía ¿No? Vale Mira donde estoy Totalmente desubicado Gente Totalmente desubicado Vale Aquí Vamos a poner Un marcador Ponemos un castillo Así Perfecto Guay Y además Ahora lo vemos En el dial Perfecto Me la tuve a pillar Esta vez Vamos a intentar Me da ¿Me da o no? No estoy Con mucha vida Entiendo que aquí Ya no me dará ¿No? Vale Puedo Seguir rodeando ¿Qué coño? Y vamos a Vale Ahí está el señor Vale Ese es el señor Que me tengo que cargar Si le hacemos Un crítico Sería lo suyo También sería lo suyo Matar a la gente Que esté por aquí Míralo Va con Va con la cabeza Protegida El cabezón El cabezón este No me lo creo No me lo creo No me lo creo Injusto ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has escuchado? Como tal O sea No tiene sentido alguno Vente para acá Vente para acá Que te voy a reventar Vale Voy a dejar el parry Porque Está claro que Madre mía Esquiv Esquívame antes Coño Le estaba dando esquivar Mucho antes Tío Ese último golpe No lo tenía que haber dado Que he tenido suerte Y lo he matado Vale Pero no lo tenía que haber dado Tío Tenía que haber esquivado Y el nota este Se ha ido ¿No? O sea Creo que iba A buscarme o algo Ahora sí ¿Por qué el otro Me ha escuchado? Hijo de puta Lo sabía Tengo la flecha En la cabeza Vale Lo bueno Es que Eso es Vale Y luego el crítico Que no lo he hecho Eso que es Un perro gigante O algo Ratas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no veo Que se ha encendido algo Vale Más ratas Yo me esperaba Lol Ah Ya veo Ya veo Vale 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 Ya veo Y llegan bastante Los notas estos Llegan bastante Este es el castillo De La travesura Se han tenido que cargar A una A una rata Vale Ahí hay Un tío Voy a por el tío Primero Behind the musgo Me va a ver ¿No? No me ha visto Muy bien No ¿Lo veis? Me ha hecho Vale Eso lo tengo ya casi Vale Ese es el ataque Que me comí yo antes Tranquilo Perfecto Uff Vaya cabeza Piedra de santuario Ok Vale Mejor ¿No? Esta vez Sin tantos enemigos Porque el cabezoide ese Sobre todo Esconde mucho El ataque Tío El que me mató Fue el ataque ese De la cadena Que me dio Pero bien Vale No te retires mucho Porque recuerda Que hay un nota Arriba del todo Que es muy gracioso Mira la sangre Que guapo ¿Cómo estamos nosotras? Bien Vale Aquí el escudo Sería lo suyo Tenerlo en alto ¿No? Vale Sigue estando ese Y entiendo que no Habrá más nadie ¿No? Vale Buena Buena Vale Ataca aquí Hijo de Tu prima Creía que me Da más Que es lo típico ¿Me dispara? ¿Quién dispara entonces? Hijo de Hijo de Puta Hijo de Puta ¿Qué haces ahí? Un respeto Vale Ahora importante La decisión Que tengo que tomar ¿Se le podría hacer Parry a ese tío? No me lo creo ¿Por qué reaparezco aquí? No me lo creo tío Porque reaparezco aquí Es porque el mapa No lo conozco Y por eso tal Por eso no me salen Las jugueritas estas ¿Cuántas almas se perdió tú? Vamos a volver Pero en plan rápido O sea ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Dímelo A lo mejor me lo ha dicho Y lo he ignorado tío Vale Es un viaje Pero se va rápido Creo yo Madre mía tío Vaya puto fail Colega A ver cuánto tardamos Que tengo yo curiosidad Acabo de mirar el tiempo De hecho Voy a hacer Voy a poner el cronómetro Para ver lo rápido Que se va En caballo Esto también es interesante Vale El punto es El caballero Ah mira El caballero está ahí El punto es este Eh Marcador Ahí está Vale Hacia allí Vale Y para ello Voy por aquí Por ejemplo No creo ¿No? ¿Por qué no me va el mapa? ¿Por qué no me va el mapa? Ah Porque estoy luchando ¿No? Puede ser que esté luchando Estos dos tienen algo Pero son mucha peña ¿Eh? Fíjate lo que vienen detrás Bueno 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 Ejército de los Esqueletos Vivientes Tío Vale Pues mira que rápido se va por aquí Por el Por esta zona ¿Qué es eso? Cae Ah vale Esto era algo importante ¿No? La primera Vámonos Escar Escarabeos De lágrimas Carmesí o cerulia Derrótalos para rellenar Los viales de cada tipo Ah Pues vaya puta mierda O sea Para ahora digo O sea Eso es interesante Para luego Y si aparecen siempre En el mismo sitio Pues pueden ser interesantes Para no tener que Reiniciar Y esas cosas Vale Vamos a volver Por la misma zona Espero no matarme Porque la última vez Como que me hice bastante culpa Pero no me mate Eso es importante Aquí está Lo que pasa Que no calculo yo La Esto es Eso es Perfecto Mucho mejor ¿No? Vale Vámonos A partir campeón Y me lo cargo Vale ¿Cuánto tengo? 66 Claro Es que tengo que tener bastante Ahora mi pregunta es ¿Dónde están Ah bueno Me lo indica Vale Quería que Esto que se me indicaba Era como plantas O algo Pero no Ahí se indica Las Las almas No las runas Que he dejado Vale 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 Me gusta Me gusta Eso está bien Lo que pasa Que lo he dicho O sea Siento mucho lag En el En ese sentido De Ah Está arriba del todo No me lo creo Paso 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 Ah Tengo que arde Eso explota ¿No? Buenas 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy Coño Que era una puta rata Colega Vale Me voy a curar Otra vez Y ya está Hecho fácil Buenos días Hasta luego Esto es para mí ¿Cuántas he pillado? Tres mil Y ni tan mal ¿No? Vale Me he hecho un poquito de daño Pero sin más Ah Que aquí había una Tocar la gracia No puedo ahora Que aquí había una Qué gracia ¿No gente? Había una gracia Ahí Qué gracia ¿No? Vale Creo que ya puedo ¿No? Si puedo tocar el mapa Significa Tío ¿Qué dices? No lo había visto Mamón O sea Si que hay gracias Por el mapa A lo mejor Es que me tengo que Claro Bajar del caballo Ay señor 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 Lo intento de nuevo El castillo ese De la verno Es que no es mi nivel Pero el caballero ese Mola De hecho Lo que puedo hacer Es lo siguiente Es irme a comprar O irme a cagar O algo Yo que sé A ver Subir de nivel Podría subir ahora de nivel Subir tres niveles Pero Me gusta más ahora mismo ¿Cómo puedo yo Hacer teleport Este es del mapa Ah Que este es del mapa Más fácil todavía Y no pierdo viales Vale 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 Pensaba A lo mejor pierdo viales Porque había tocado yo antes Una opción Que era volver Creo que Y eso Por aquí Una bruja Esta es una de las Que me ha contado La tuerta esa Es un placer Conocerte Sin luz Madre mía Esta tiene el ojo Mal también Esa soy yo Mira que guapo ¿Ves que las historias Hablaban de ti? Tú eres quien posee El poder ¿Verdad? Eh sí Te lo enseño Me subo a la faldita Eh Posee el poder Se me confió esto Para mí En el anterior Doño De la Porretera Campana invocadora De espíritus Me hace gracia Lol Cenizas de lobo Esto lo he visto Yo luchando contra Creo que se llama Margrit No el jefe ese Raro Eh Y esto creo que está OP Con esto podré llamarlo Espíritus Creía que se compraba Gente Invocarlo desde Cenizas Que no volvieron Al árbol Áureo Ahora está en tus manos Para que hagas con ella Lo que te plazca ¿Vale? Con una campaña De invocación espiritual Puedes utilizar Cenizas Normalmente invocar Con zoom y pc ¿Vale? Eh Solo puedes invocar Un tipo de espiritual A la vez Lógico Y no puedes invocar Espíritus En multijugador Lógico también ¿Vale? Es algo que está Chetadísimo ¿No amigo? ¿Perdona la intrusión? Dudo que nos volvamos a ver Pero a pesar de todo Estudia Bien las tierras Intermedias Me pregunto ¿Cuánto tiempo os pasa? Hasta que los indus Se cansen de obedecer A los dos dedos A los dos dedos Tío Que guapo Vale ¿Y tú que te cuentas? Por cierto Lo del lobo ¿Cómo va eso del lobo? Equipamiento Hay que Colocarlo aquí también ¿Esto qué es? Grasa de fuego Consumible Ah Recubre el arma ¿Esto es infinito? No Porque esto tiene un 1 Así que Es un gasto ¿Vale? ¿Esto qué? Efigie dorada Envía un símbolo cooperativo No Rebanadora de dedos Envía a uno mismo O a otro jugador Al lugar de origen Un dedo marchito Se usa para escribir Mensajes Y aquí está Cinizas de lobo Equipado Vale Aquí lo vemos Pero no lo puedo utilizar Se supone ¿No? Vale Y molaba un montón La katana Porque tenía sangrado Y algo así Vale Vamos a comprar Tenemos un telescopio ¿Para qué? Creo que para nada Tenemos un remedio De dedo doblado Revela símbolos Te invoca Cien cooperativa Ah no Eso no me interesa Dagas No sé si están Muy chetadas o no El tarro puede estar bien ¿O no? Para Tarros agrietados Ni idea ¿Qué de creación Permite crear objetos? A ver Esto sería Lo suyo ¿No? Porque Vamos a comprarlo Porque Estoy yo pillando Plantitas y todo eso ¿No? Manual de misionero Amplía el catálogo Para crear objetos Vale Creo que sería lo suyo También pillarlo Aquí tenemos un escudo Podemos compararlo Cambiar pantalla Ah vale Mira Esto es la descripción Un escudo redondo Cubierto de cuero De los escudos de mano Mediano Grande Vale Habilidades De gelusión Ok Claro Normal Aplomo No sé qué Run Nemo Nemo Técnicas Resistencia Tal Nivel 8 Y esto ¿Y esto qué es? Vial médica Milagrosa Nota Que vende un comerciante No Contiene información Sobre un vial De médica Milagrosa Solo los clientes Que paguen Podrán obtener Más información Eso es interesante Contiene 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 información Contiene información Sobre ruina De la posta Esto también es interesante Y si le compramos cositas así Vamos a comprarle esto Espero que sea interesante La verdad Y lo de los Las cosas estas también Venga va Me estoy gastando mucho Tío Esto cuesta mil Colega A lo mejor A lo mejor Espero Y una antorcha Puede molar Pero bueno En este juego Se ve bastante bien Y no sé si habrá Que quemar algo O qué Así que de momento La antorcha Como que Para qué Además a lo mejor Me la encuentro Esto es como Bastante importante Y los cuchillos Como que no los quiero Vale Flechas Para un arco Y Frasco de Agua bendita Frasco de agua bendita Ostras Que he comprado las cosas Y me ponía ahí Lo que Lo que pone Carne curada Vigorizante Todas estas cosas Las puedo yo crear Vale Vamos a ver Lo que hemos comprado Primero Porque Porque igual Me han estafado Para fabricar Joder Lo he saltado Para fabricar algo Me ponía ahí Inventario El menú tal Ok Vale Y donde están Las cosas Aquí está Vale Tenemos el kit de creación Permite crear objeto Esto Usar Dejar selección No se como se usa La campana invocadora De espíritu Vale Me mola mucho Y Manuel del guerrero Amplie el catálogo El cual que Vale Y este Vale No se puede usar Perfecto Y luego había pillado Otra cosa Esto que es Confiere afinidades Y habilidades A un arma Determinación De calidad Puede usarse En todas las armas Cuerpo a cuerpo Vale Luego aquí las armas Este escudo Que es de nivel 8 también Vamos Que es muy similar Al otro ¿No? Creo Creo que sí Luego el casco Tal Tal Y tal Vale Mira Aquí le podría vender Yo esto Y le podría vender Yo también esto De aquí Ah mira Y esto es lo nuevo Vial de médica Milagrosa Nota que ofrece Información breve Examinar Aún hay un vial De médica Milagrosa En la tercera Iglesia De Marica Al norte Del bosque Neblinoso Cruza el puente De la calzada Y sigue el rastro De los animales Hacia el norte Hostia Esto es como Buscando un tesoro ¿No? Alguien acecha Entre las ruinas De una posta En los caminos Que recorren Necrolimbo ¿Cómo? Alguien acecha Entre los Entre las ruinas Ruinas de una posta En los caminos Que recorren Esto ni idea ¿No? Una posta ¿Qué es? Ahora mismo No sé lo que es Una posta Me suena a posta De más de la munición Posta de una escopeta Pero No sé ahora mismo Que es lo que es Me da que es Como una especie De Ah ¿Cómo llamarlo? De De camping O algo así Pero bueno Este creo que Podría saber Donde está ¿No? A ver Al norte Del bosque Neblinoso Cruza el puente De la calzada Y sigue el rastro De los animales Hacia el norte Vale Vale Bosque neblinoso Al norte Vale Aquí hay un puente Está en una calzada Pero este puede ser Otro puente No Aquí no hay puente ¿No? Y aquí tampoco O sea El puente puede ser este ¿No? Y después del puente Dice al norte Que sería aquí Y sigue Que no sé qué De los perros Pongo un marcador O algo Quiero poner aquí Un Poner baliza Esto es Vamos a ir para allá A ver qué pasa Y esto no sé muy bien Lo que es De hecho Vamos a ir primero Para acá De hecho Podemos Hacer un Un viaje rápido Por otra parte ¿Vas a comprar algo? No Quiero saber tú Sobre ti Soy nómada Menos mercancía Mientras viajo La tierra Ha tenido Ta 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 Digamos que eres La clientela A la que más aprecio ¿Vale? Acerca de los aullidos En el bosque nevinoso Ojo Bosque nevinoso El aullido de un lobo En el bosque nevinoso Supongo que debe estar Merodeando por ahí ¿Por qué no vas tú A buscarlo? La próxima vez que oigas El aullido Haz esta señal Justo debajo Del origen Oh No te apures No hay nada que temer Solo tengo el presentimiento De que vosotros dos Os llevaréis bien Una mascota ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? No creo que sea una mascota ¿No? No creo que sea una mascota Chasquido de dedos No ¿Cómo lo cambio? Vale Así Esto que es descanso No tengo ganas Señal hacia adelante Me gusta Reverencia Saludo con la mano Salto de alegría Descanso Este por ejemplo ¿Este qué es? Este mola ¿no? ¿Probar ahora? Chasquido de dedos Este es Este es Qué guay Vale Lo que no sé Lo que no sé Ahí me he equivocado Ahí lo he quitado Bueno no pasa nada A ver ¿Este cuál es? ¿Y este? Me molan estos La verdad Me molan estos Ala Otro que he eliminado Me cago en todo Yo el dillésico A ver Ese era este ¿no? Bueno lo ponemos tal cual Da igual El caso Es que este tío Tiene algo ¿no? O sea Tengo que escuchar En el bosque Neblinoso Ah no Pero el bosque neblinoso No está donde yo he puesto ¿no? No 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 Creo que no está ahí Vale Comprar Vender Comprar Vale ¿Qué más hay? Tengo aquí mil Y esto me da Ampliar el catálogo Para crear objetos Ah vale Es que puedo ver El detalle aquí Y me cago en todo Frasco de agua bendita Frasco de agua bendita Acorda Acordonado Eh No sé si eso es positivo O negativo Cuesta mil Tampoco es que sea algo increíble ¿Cuánto tengo ahora mismo Yo de ¿Cuánto tengo yo de Mil doscientos? Vale Me podría poner un nivelito Por ejemplo ¿A qué? Es la pregunta Yo creo que a fuerza ¿No? Yo creo que a fuerza Y ya está de momento De hecho Puedo ¿Cómo? ¿Cómo hago? Ordenar cofre Vale Yo me quiero tomar Unas Unas piedras de esas Tío De runas Lo que pasa Y no sé cómo Estos son runas Vale Sí Runas doradas Doradas Tres Vale Eh ¿Cómo la pillo? Vale ¿Cuánto quiero almacenar? Ninguno Vale Es que No sé No me ha convencido eso Me gustaría tomármela Directamente ahí dentro ¿No? Pero bueno Inventario Eh Runas Aquí están Esta es una chiquitita A ver Si le doy a Detalles Una pequeña cantidad Vale Inventario Mato Ciento Vale Me tomo otra Y yo creo que ya estaría ¿No? Yo creo Y así puedo subir Otro nivelito Vámonos Clavado Mente no No, no Mente no Mente no Que me he equivocado Fuerza De momento de aguante No estoy teniendo muchos problemas Tenemos mucha destreza Me gustaría un arma Que escale con destreza Y con fuerza A ser posible Vale Ah Y otra cosa Vamos a Ah no Que aquí nos hacía el El ¿Cómo se llama? El El viaje rápido Vale Mi objetivo sería entonces Creo que es aquí El Lo de la niebla nebrinosa Creo que está aquí Y no es esto ¿No? No Esto no es Vamos para allá O sea El Es que quiero hacerlo Tío Está guapo Está guapo Vale A ver Lo que pasa Es que claro Ahí no tengo yo nada Debería Deberíamos dejarlo Para otro día Eso Para cuando pille yo Un mapa O algo Que no sé cómo pillarlo Tampoco Pero creo que sería lo suyo Lo suyo sería Investigar esta parte De aquí ¿No? Creo que sería lo suyo A ver Tengo por aquí Una especie de Ah que tengo ¿Cuántos puntos tengo? Me cago en pan Y mi colega Quitar baliza Quitar baliza Vamos ahí Y luego creo que sería aquí arriba Lo que pasa que como no tengo nada Pues no sé si ponerlo o qué Bueno De momento ¿No se ha reiniciado esto o qué? O sea Tenemos aquí Como una especie de ¿Cómo se llama? De No me sale el nombre Tío Ahora Joder Ah vale Es que está aquí De catalejo Eso era Puedes utilizar los catalejos De vista Aérea Vale Ala Que Que curioso ¿No? Espero que no me ataquen Mira Ahí tenemos algo Que guay Y tenemos una puerta Ahí ¿No? Porque hay unas escaleras ¿Eso dónde lleva? Vale Este es el campamento Con lo cual Eso es lo de la iglesia Ah vale Está enfrente de la iglesia Vale Y si vamos a la iglesia Vale Ya está Ya está Ya está Salí Vamos a irnos A la iglesia Gente O a la tumba esta O a la iglesia más bien O a la tumba Aquí Eso es un boss El de la imagen Porque mola un montón Ah por cierto Ahora me puedo enfrentar Al caballero ese Pero creo que no es Buena idea todavía Así que pasaré un poco Vale Voy a ir por aquí Entonces Mi objetivo va a ser El siguiente Va a ser Ir aquí creo O era ir aquí No lo sé Ah Es aquí Vamos a ver el mapa ¿Quién grita tío? A estas horas Ahí hay algo también Lo que pasa es que no sé Cómo ir para allá Vamos a ver los ruidos Estos tíos Que me están poniendo nervioso Entiendo Joder Qué susto Iba a decir Entiendo que los bichos estos No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Un error del juego? Yo y mis fails Tío Yo y mis putos Fails F de nuevo F de nuevo tío Me cago En panini Colega ¿A dónde he ido a parar? Con los bichos esos De mierda Con los bichos esos De mierda Vale, está ahí abajo Aparta, aparta, aparta Los murcilaguitos estos Que digo No deberían quitar mucho No sé qué, no sé cuánto Me ha atacado de repente Y me ha acojonado Aquí un noto incinerado Bien Eso está guay Piedra de forja Eso nos sirve para Mejorar las armas Pero esto qué mierda O sea, eso Eso es un fallo del juego Porque caes al abismo Y luego es el juego Por debajo Y tal O sea, eso Eso estará mal ¿No? Ok ¿Qué relantizaciones Colega? Vale, me gustaría ir Para abajo A ver si veo algo Ahí hay una hoguera Pero no sé Si puedo bajar de aquí ¿Me la juego? No, 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 no No me la juego Mejor No me la juego Que creo que no llegaba O sí llego ¿Yo llego ahí? ¿O no? Muy bien, Pablo Muy bien Muy bien Creo que no llegaba De todas formas Pero bueno Es bueno saber Los saltos Que pega el caballo Y todo eso Y a eso No me volverá a pasar Cago en panini Tío Yo y mis malditos Fails Colega Por suerte Al final Cronometré y tal Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado Pararlo el cronómetro Llevo 24 minutos Desde entonces Y he ido como varias veces O algo ¿No? Vale Aquí está Vale Vámonos Bueno A ver Tenía 80 O sea Tampoco era importante ¿No? Más ralentizaciones Me encanta Mira Aquí tenemos unas ruinas Aquí puede haber algo guay ¿O no? Vale Vamos a En plan Más rápido O no O sí Mi pregunta es ¿Por qué tengo aquí Una espada a la izquierda Si al final No la uso Tío Solamente la puedo usar Ponerle uno Bueno Llegar Llego bastante Ok No me gusta mucho La vida del nota este O sea El caballero por ejemplo Mire en un vídeo Que había habilidades Le he dado a atacar Mucho antes Pero vale Aquí más peña A ver si me cargo Todo a la vez Bueno Más o menos Es que va Con un retraso Que flipas Va con un retraso Atrás Va con mucho retraso Va con mucho 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 retraso Es que Es que va con mucho Retraso Tío Va con muchísimo Retraso Y eso me jode Bastante Tronco Porque soy mucho De spamear el botón Esta gente No se calla O que pasa Es como el ataque fuerte Pero en verdad Es una puta mierda El ataque este ¿No? Porque Si me pongo el escudo A lo mejor voy más protegido Mira Otro ataque fuerte aquí Me lo cargo entero ¿Para qué coño Quiero hacer el otro ataque? Si con el ataque fuerte Me los puedo cargar Por cierto Ese no me estaba Atacando Aquí hay una Catacumba Pues vamos Para adentro Habrá guardado dentro No espero Vale Ratas Vale Más ratas Más ratas Como no Tío Venga Tranquilo ¿Qué dices? Buenos días Y me quema Y me quema Así estamos Tengo muy poca Muy pocos viales ¿Qué dices? Vale Podría haberle hecho Un ataque por detrás En silencio Me ha llenado un vial Perfecto Por grupo de enemigo ¿No? Vale Puedo ir aquí Ah guay Eh ¿Qué coño Es Esto? ¿Una mazmorra? Pregunto Bueno Tampoco tengo muchas almas ¿No? ¿Pero qué dices tú? O sea Es un cofre trampa Entiendo ¿O no? He mirado a ver Si había cadenas De todas formas Pero no tenía cadenas Pero A ver Ni lo he comentado De hecho Ah Esto es para volver Ah Pues no ¿Y dónde coño Me has traído? Fragmento de piedra Gravitatoria Eh ¿Qué dices colega? O sea ¿Esto qué es tío? ¿Pero esto qué es? Este nivel no puede O sea ¿Me van a reventar? Y escucho mucho ruido Tío Vale Están minando Allí hay uno Vale Aquí hay otro Allí hay otro Vale Esto ¿Qué coño Es un saltamontes? Vale Seguían por el ruido Pero no me ha visto Necesito Ostras Qué putada Ahí hay una entrada Por ahí hay más cosas No sé cómo es el nivel Y no sé si curarme O no ¿Por aquí hay algo? No hay nada No hay nada Por ahí hay un tío Por aquí no hay nada Vale Por ahí hay algo Por ahí abajo hay una ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Qué susto Qué Qué coño Qué susto Qué puto susto Del sonido 481 almas Bueno No son 4000 No pasa nada Pero qué zona es esa tío Además con gente mágica Esas cosas mágicas Las podré Aguantar yo con el escudo Porque si no me pongo a mirar Bueno Da igual ¿Podemos volver a esa zona? Creo que no ¿No? Porque no No tenemos un Un teleport de esos Pero bueno En fin Ah Ah Que me ha dejado aquí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero qué dices Bro Ven, ven, ven Vale Hijo de puta No Le he dado a esquivar Le he dado a esquivar Pero me ha seguido atacando Le he dado a esquivar Pero Me sigue atacando El hijo de puta Porque Spameo Spameo Y spameo Tío Eso es una puta mierda Joder No me gusta Tío Me gustaría poder Si hay un anillo Bueno Un anillo Pienso como en el Bueno Sí Un anillo Aquí también puede haber anillo Pero estaba pensando En los En los Dark Souls Tío Eso no me gusta nada Y otra vez aparezco aquí ¿Cuántas he pillado? Cero Porque he pillado cero Si me he cargado un tío O no me lo he cargado A este Buenos días Vale Creo que era por aquí abajo Ala Recien pe Adquirir materiales Hacemos la croqueta Y ya está Ah mira Esto es para pedir ayuda Esto es para pedir ayuda Vale Nadie por detrás Ah Amigo Y aquí tenemos un teleport ¿No? Guay Ah no coño Que teleport se puede teletransportar Uno desde el mapa ¿No? Que soy tonto yo también Ah pero está prohibido No me deja Soy muy agresivo A ver Pillamos esto Grasa podrida Eso es otra vez lo de Que se le pone alarma ¿No? Vale Pero esto va a estar OP ¿No? O sea yo aquí ni entro tío O sea me quiero largar Descansar Ok Subir de nivel Viales Memorizar hechizos Ordenar Marcharse Lo que me gustaría Lo que me gustaría O sea lo que me gustaría Es volver No puedo volver No puedo volver Porque estoy Vale Entiendo Que es porque estoy Entiendo que es porque estoy En En una especie de cueva ¿No? O sea O en una mazmorra O en una mazmorra Claro Es que creo que Me ha puesto En una mazmorra El muy El muy Esquerosillo Mi pregunta es Vale No me lo cargo No 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 Es que mata Me mata Me mata Me aniquila Me aniquila Eso sí Pilla unos cuantos materiales Que no sé Si será para mejorar A ver Armas Entiendo que no Pero hechizos O algo Igual sí Vale Nos recuperamos entero Y a ver que pasa aquí Los enemigos ya veis Que son muy fuertes Que es este lugar Que es este Que es este Me recuerda un poco Al Bloodborne A la zona esta Que te metía Que te ponían Pesadillas Los notas estos Que tenían la cabeza Así un poco rara Y que te miraban Y te subía el No me acuerdo No me acuerdo el nombre Pesadilla O algo así era Vale Por ahí veo un rayo De Puedo pillar el Sí ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo teletransportarme ahora? Sí Me teletransporto ahora ¿No? Creo que sería lo mejor Eh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Yo Lo flipo Eso ha sido en las ruinas Aquí Vale Ok No hay que fiarse De todos los cofres ¿No? Vamos a ir a la iglesia Ahí No distingo Nada en el mapa Tío Carga de equipamiento Cuando llevas más del 70% Chungo ¿No? Vale A ver Había algo Desde aquí O me pareció Ah Eso era Ah Pero claro Eso es de donde yo vengo Pablo Eso es de donde tú vienes Subnormal Vale Vamos a ver el mapa de nuevo Tenemos zonas Aquí tenemos playa A la izquierda Y esto no lo hemos visto Podemos ir a la izquierda Eso todavía no lo hemos visto Puede estar guay Bueno Estas plataformas pueden ser interesantes ¿O qué? Aquí tenemos pájaros Que no sé para qué los quiero Hay bastantes A lo mejor hay diferentes tipos de pájaros Aquí hay Claro No se puede nadar Aunque ahí hay una zona Que a lo mejor se accede Desde un cofre De estos ocultos ¿No? O sea De un cofre Teletransportador Qué guapo el diseño ¿Eh? Vale Y por aquí se puede ir Vale Ahí tenemos Ale O sea Tenemos un poquito De plasia No sé yo Si esto estaría muy bien A ver Si podemos bajar De alguna forma Bueno Bueno Se puede rodear Oh Ahí tenemos una cueva No Tenemos una hoguera de alguien Vale Vamos a ir para allá Dime que Ahí está Esto es lo que yo quería No me ha hecho nada de daño Soy buenísimo Hay que calcular mejor Los tiempos Vale No me ha hecho daño Bien Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Con susto Vaya lagazo También Un tronco de madera Ah mira Esto es para saltar Estos son cosas ¿No? Ostras Que guapo Claro Pero Yo no quiero Hacer eso Vale 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 No me muero O sea Si salto por aquí Creo que no me muero Creo Vale Parece que por ahí No hay nada Simplemente una plataforma Para subir Por aquí ¿Qué hay? Ah Este es el El buhonero Iba a decir Hablar ¿Qué hace este aquí? Mariposa En llamas ¿O qué? ¿Qué necesita? Nada Nada Hay un señor aquí Vale Curioso Ahora Vale Pero no tenemos Un viaje rápido Para acá Campeón O sea Una cueva ¿Y podemos? Ah no Iba a decir Podemos seguir con esto Con el caballo Vale Aquí la Iba a decir Aquí la antorcha Podría ser interesante Pero ya Ya vemos que no Porque tenemos nosotros Una luz interior Que bueno Más o menos Vamos a ir a sigilo Porque En verdad Una antorcha Me gustaría Haberla comprado Son 200 solo Mosco de un cueva Vale Esto ilumina Lo que pasa Que ahora No se ve una mierda ¿Sabes? No se ve nada ¿Hola? ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Ha llamado a peña o algo? Ahí está Vale Tenemos buen alcance No veo nada Tío Vale Esto puede ser Complicadete Y no me lo cargo No, 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 no Aparta No, aparta Aparta Rueda Joder Joder colega No se ve una mierda Aquí una antorcha Sería sumamente importante Me la voy a comprar Me la voy a comprar luego Vamos Vamos que si me la compro Vamos que si me la compro Por cierto Yo, yo he Tenemos lo de los lobos Para ayudar ¿Esto qué es? Tocar el símbolo de invocación Dorado ¿No? ¿Este sitio Pinta a vos? ¿O soy yo? Este sitio Pinta a vos Puedo poner los lobos Vale Ahí hay un enemigo ¿Cómo lo hacemos? Hay varios enemigos De hecho Los chiquininos Vale No he probado todavía Los lobos Vale Sí Es un Es un Vale Esto tarda mucho Vale Esos son los lobos Vale ¿Y el otro lobo? No No Esquiva Gilipollas Ah, vale Lo stuneo No, 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 no Esquiva, esquiva Tío, va Va horrible esto No Ataca Tío Tío ¿Puedes Atacar? Los lobos Están chitados Me lo parece a mí Eh, le estoy dando a esquivar ¿Qué dices? Ataca Ataca Gilipollas Que le estoy dando Vale Es que me he quedado sin energía Vale Eh, los lobos ¿Por qué son tan putamente inútiles? O sea Es verdad que están chetados Y tal Joder Y me he hecho Que todo Porque hay tanto lag Hay mucho lag No, colega Tío, le puedes dar Hay mucho lag No sé por qué va tan lento el personaje Útiles de sastrería Esto es bueno, ¿no? Bueno, pues a la primera, tú Estupendo ¿Cómo pintaba? ¿Cómo olía vos? Aguja Ok ¿Para qué coño es esto? No lo sé Se llama Ah, no ¿No hay hoguera? ¿No hay hoguera? Pues vaya puta mierda Vale Lo de los lobos es muy interesante Con lo cual El vial este De lágrimas No O sí El de lágrimas carmecino El de cerulias Que creo que es el de la magia Ah, eso es una hoguera, ¿no? Pero ¿por qué me va lento? Ah, por el agua A lo mejor era por el agua No lo sé, tío Me iba lento O sea Me costaba No sé si era la resistencia Regresar a la entrada ¿Cómo? No ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y yo no tengo aquí Nada de Bueno, no tengo más Nada Pero a ver No me deberían haber dado Un Respawn o algo así, tío Ok Es que no estoy entendiendo Y aquí hay más enemigos Vale, hay uno ahí Y no hay ninguno ahí Perfecto, crítico Vale, guay O sea, no quiero morir ahora ¿Sabes? Es que no veo nada Madre Así se la gasta La chica esta, ¿no? Así se la gasta Eh, me voy a comprar Una antorcha Vamos que si me la compro Vale Y salimos aquí Qué bonito Y cambia la música, tío Ah, mira Y estamos enfrente Ah, ostras Estamos en la isla Que no podíamos pasar Y que decía yo A lo mejor con un cofre De estos teletransportadores Porque se supone Que te ahogas Se supone Vale Eh, no tengo nada Así que lo suyo sería Utilizar el caballo Y hacer posible Por favor Dame un punto aquí De ¿Sabes? O sea Dame un puntito aquí De respawn o algo Pero es que no veo ninguno, tío No veo ningún brillo dorado Y debería haber algo Ah, mira Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Por fin Aquí está Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Esa es mi pregunta Hacer que pase el tiempo Subir de nivel Como estamos de experiencia Tenemos bastante Podríamos subir de nivel Un poquito Más de estresa No, creo que fuerza Y aguante También sería interesante Pero me voy a poner fuerza Vale, me falta un poquito más Me cago en panini Me da coraje eso Si mato a alguien A algún animal O algo, ¿no? 818 820 y tanto ¿Cuánto necesitaba? A ver A las malas Me pillo Me pillo una runa Y ya está ¿Sabes? Que de hecho voy a hacer eso Inventario Ti, ti, ti Una runa Usar Y ya estaría Más que matar animales Tú Que también lo he matado Por saber que tenían ¿No? Y ya veo que tienen Al subir de nivel Y me pongo El aguante El vigor El vigor es la salud ¿No? Me sumo un poquete La salud Me la voy a tener que Poner de tal forma ¿No? Un poquito de salud Entiendo que La vida Ah Ah Que esto es una Ah, vale No, está muerto Vale Iglesia de la comunión Dragotina O sea Las iglesias Son como importantes Creo Vale Hemos encontrado Una iglesia ¿Dónde hay otra iglesia? Esto es otra iglesia Vale Estos son ruinas Donde he pillado Bueno He pillado No Me han teletransportado Y estos son ruinas También Que puerta tormentosa Oh Chaval Que miedo ¿No? O sea Son como Estatuas de dragones Pero están cortadas Y esto Que era Una estatua gigante De un dragón Que se ha caído Examinar altar Verás ¿Qué es esto? Ritual ¿Qué es esto? Corazón de dragón Ofrenda Necesito un corazón De dragón Canaliza el dragón Para que escupa Aliento de llamas Necesito Fe 15 Y arcano 12 Fe Y tengo fe O sea Tengo 8 y 9 Estupendo Ah, vale Que tengo diferentes cosas Garra de dragón Ah, vale Que son mejoras De lo anterior Ok Mola Mola Estas cosas molan Un montón Marcharse O sea No podemos hacer nada Ahí Tío, de verdad Le doy al círculo Y va muy lento Tío Va muy lento Muy, muy lento Una setilla Y ya está O sea Aquí realmente No hay mucho Aquí realmente No hay No hay nada Pues vamos a teletransportarnos De nuevo Ay, que coraje Me gustaría volver a esa zona Tío ¿Cómo vuelvo yo ahí? No puedo No puedo A ver Que me he equivocado Lo que puedo hacer Es la cueva del litoral Y ya está O sea Sí que puedo Que lo había pillado Vale Aquí estamos Solo que ahora Lo que quiero es huir O sea Quiero largarme de aquí Imagino que por acá Sí Vale Guay Llevamos dos horitas Es hora de De dejarlo ya Salta Salta Le he dado al círculo Tío Le he dado al círculo Le he dado al círculo Le he dado al círculo Joder Lo que pasa Es que estaba haciendo otro ataque Y no me lo cancela Le tengo que dar una vez O sea Tengo que ser como muy paciente Ese ataque es muy lento Y yo El ataque de las dos Cosas estas Es una mierda Porque es que le hago Un ataque fuerte Le quito todo Pero bueno Vale Ahí tenemos otra cosa de esas No sé Lo que me da Si es que me da algo O la probabilidad De que me dé algo Con lo cual No voy a luchar Lo que me interesa A mi es Conocer esto Conocer que cosas Hay por aquí Por aquí se podía Subir y bajar Vale Ahí tenemos muchos Pajarracos Nueve cuevas Y por ahí veo algo ¿Qué es eso tío? Es un enemigo Pero no me ataca ¿Me atropella o algo? ¿Por dónde iba? No me ve O sea Está dando la vuelta Todo el rato ¿Qué dices? Lo que pasa es que se quitan Las pisadas Viene Viene ojo Venía por aquí ¿No? Pues no O he fallado Lo que no Lo que no hace Es embestirme En vestir No me embiste Por cierto Está lloviendo Qué guapo Vale Ahí viene No Creo que antes Creo que pueden ser Los escarabajos Hechos Del O sea Demasiado tarde O es que no hay nada Tío Porque a lo mejor Estoy haciendo El gilipollas O a lo mejor Está más adelantado También te digo Pero es raro Es que parece Como unas pisadas No Es más atrás Este ataque Tal Vale, vale, vale La última vez Porque luego Tengo este ataque Pero este ataque Tarda LOL Vale Ceniza de guerra Pisotón Y barrido ¿Pero qué es esto? Ceniza de guerra Inventario Inventario ¿Dónde? Ah Ah, pero no es esto Cenizas de guerra Semilla dorada Esto es Ceniza de guerra Pisotón Y barrido O sea Son magias Para Para el arma Habilidades Estaría muy bien Que se pudiera saber Cuál es el golpe ¿No? Es pesado Y este es Determinación De calidad Confiere afinidades Habilidades A un arma Otorga afinidades Habilidades A un arma Puede usarse En todas las armas Cuerpo a cuerpo Puede usarse En espadas Hacha Y martillos Estudando armas Pequeñas y medianas O sea En la mía No ¿Y esto lo puedo usar? No No entiendo No entiendo Pero vale O sea Cada vez que veamos Un rastro de eso Es algo importante De hecho Pajarracos Vale Y aquí hay un señor Vamos a reventarlo He dado a esquivar Pero como esto Me esquiva Tela Lento Muerto No te me enfades Amigo No me grites ¿Vale? O sea ¿Qué quiero que te diga? Me lo grito Que me ha metido ¿Sabes? Tira de carne blanca También es verdad Que estaba como Dormidito el pobre Y he ido yo Por detrás Y le he reventado Eso tiene que sentar mal Vale Por aquí ya no hay más nada Ok Ok Además es que El ataque fuerte De esta espada Es prácticamente Este O sea Las habilidades de este tío Son una mierda A mí me molaba Por el ropaje Que me lleva y tal Pero Creo que no lo volvería a elegir A lo mejor Elegiría Al 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 caballero ¿Sabes? Con esa armadura Y todo el rollo Y si la armadura Pesa mucho Pues me la cambio ¿Sabes? Que al final Es lo bueno Tío Pero vale Bastante Voy a decir Bastante guapo El juego Pero Ah vale Se da la vuelta Luchamos contra este tío Esto va a ser un problema Porque como no puedo Ah puedo Puedo luchar a caballo De hecho No sé si podría usar A los Lobos Es que no me deja esquivar Tío Porque ya Hago el Segundo ataque ¿Sabes? Vale Madre mía Esto va a ser Imposible A no ser ¿Cómo era? Triángulo Triángulo No Esquiva Cojones Vale Se queda mucho tiempo Le estoy dando a esquivar Pero me hace el ataque ¿Sabéis? Es que es horrible Es horrible Tío Vale Ah Que saca una espada Espérate Que la van a colocar en el suelo Algo ¿Qué dices? Si no me ha dado Me estaba esquivando Bro ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que no puedo esquivar ¿Quieres darle? Vale Con esquivo ese Vale No Me he dado a esquivar Pero Tómatela Tómatela Está nada Está nada ya El pobre Cuidado amigo Me te caes Easy peasy Lo que pasa que Es que hago un ataque fuerte Y le doy otra vez Y me lo hace ¿Sabes? O sea Le doy dos veces seguidas Y me hace los dos ataques Tronco Entonces Intento bloquear Pero no se puede O sea Intento rodar Pero Es Le tengo que dar O sea Le tengo que dar Al ataque muy pronto O algo así Tío Para poder Estaría bien Que si le diera Dos veces a un botón Se cancelara El anterior ataque ¿Sabes? Tendrá un margen Lógicamente ¿Qué tío? Es que no me deja Es que va además Muy lento Tío Es lo que no me gusta Pero bueno Vale Vamos a pillar El caballo ¿Y qué hacemos aquí ahora? Hemos ido por todo esto Aquí hay algo ¿No? Esto no lo hemos visto Gente Vamos a ponerlo Marcador Lugares Aquí Poner baliza Porque hemos visto también Todo esto ya Faltaría parte de aquí Parte de acá Pero me gustaría Ver esto Tío Esta es la iglesia Donde yo podría Subir nivel o algo Si es que tengo O comprarle O con Ah O mejorar el arma Claro Pero es que esta arma Me gusta Esa es la pregunta Porque igual Igual no me gusta ¿Sabes? Además la destreza Sigue en D Y si escala algo Va a ser en destreza No en fuerza En fuerza nunca Pero tiene fuerza y destreza Y la destreza sigue en D Si tuviera C Pues mira A lo mejor Pero no la tiene Así que No me Oh Y estas Estas en D También mala Bueno ya pillaremos Algún arma que nos encontremos O miraré algún Algún tutorial De mejores armas De mejores armas Y todo el rollo Bien ha vuelto ¿Quieres comprar algo? Pues no se yo Porque te compre esto Pero no se usarlo Y si no se usarlo No se para que quiero comprarte esto Que a lo tonto Tengo 1600 También puedo comprar Las cosas estas Que pueden venir bien Veneno Algo hay No Inmunidad A lo mejor es inmunidad El veneno 8 O al COVID No lo se Eh eh Te iba a comprar Ya sabía yo que te quería comprar algo Esto Eso te lo compro amigo Te lo compro Y me lo equipo Aquí iría ¿No? No ahí no Lo quiero poner Aquí en todo caso ¿No? Ahí está Ahora hago Así Toma ya Antorchita Vámonos E ilumina bastante ¿No? Bueno Es que estamos también En la claridad Así que Yo voy a ir con escudo Tío Me convence más Eh ¿Qué iba a hacer? Tío Se me ha olvidado Subir de nivel Un nivel solo Subimos un nivel La fuerza otra vez Vamos a confirmar La fuerza Y como decía Vámonos Hacia Hacia allí ¿No? Sí Venga nos vemos Kyle Kyle XI Ahí tenemos una gárgola ¿Qué es eso? Bueno Una estatua Sin más Lirio de Trina Podríamos ir a por el Ginite ese potente Pero es que es un boss Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que es un boss El caballero ese Dorado y tal Podría estar guay ¿No? Acabar el El vídeo matándolo Pero Claro Esto estaría bien Que se quitara Cuando vayamos Aquí ¿No? Pero bueno A ver Por aquí no hay nada Entonces ¿No? Hay señores Pero no parece que Joder Frena Colega Que vamos rápido Madre mía Ahora Lo que me ha costado Vale Yo y mi La dislexia fuerte En mi gente Ojo Ojo Tenemos aquí algo Lo ve Dislexia Para abrir Le doy a la X ¿Qué es esto? Catacumbas De escarpe De escarpe Tormentoso Esto debería ser Zona mía ¿No? Entiendo Voy También es verdad Que voy lento Tío A hablar Con este tío Una muerte digna Supone regresar Al árbol Aureo Ten paciencia Hasta que Llegado el momento Sus raíces Te reclamen O sea Es como el Valhalla Esto tiene una pinta De De trampa Eso de delante Ah De hecho Hay enemigos Y escucho Uno Por aquí Y otro por allá No ¿No? Vale Vale Podría Pero me he puesto nervioso Ah Que me tiras cuchillitos He puesto el escudo Pero vale Entiendo que tarde He muerto Vale Cargolas De mierda ¿No? Y este señor Ha pillado Resina de raíz Que importante es el sonido Gente En este juego Y en todos los juegos En verdad No me cansaré De repetirlo Eso Siempre lo digo El sonido es sumamente importante Y aquí no hay nada Se supone Con Valaria Sepulcral Ahí hay más enemigos Abrir Me da miedo A abrir esto Ah vale Está bloqueado A lo mejor es un Es un atajito Ahí hay uno Y cuando pase por ahí Se me echará Encima Escucho otro ahí A la izquierda Vale Ah Que se tira Pues ven para acá Campeón Me dan sangrado Eso puede ser Hemorragia ¿Qué dices? Hemorragia Y me Y me hace mucho daño Ostras Vaya Vaya tía chungo ¿No? O sea Ahí como Es que además Ataca muy rápido Y varias veces Eso Es una putada Vale Vamos a pasar de ese Espero Espero que no me vengan Por la espalda ahora Y Las runas ¿Vale? Están Aquí Coño Vale Está por ahí arriba Me la he jugado Yendo para allá Pero Es que prefería Más que Ah Que ahora sale Pues si bajas Tonto Pillas Campeón No sé yo Lo interesante Que sea El arma Esta Dos manos O sea Creo que es mejor Que tú Vale Bien Corremos Vale He apurado Demasiado Ah Que estoy vivo Que estoy vivo Entiendo que por aquí Tío De verdad Que Que dices O sea No se llega Hijo de la gran puta Ahí hay una antorcha Apaga Y otra Encendida Hijos de fruta Ah Que aquí había otro Vale Este ataque es una mierda Y te quedas Indefendísimo Esta zona es chunga Hay Hay más Ah Y disparan Cuchillitos Ven Ven No voy a ser yo El que ataque Amigo Que Vale Ha sido este Creía que había sido un enemigo Eh Corva No se que Ceniza de noble errante Ok Vale Aquí ya no hay más nada Esto Si muero No pasa nada Porque esto ya está Más que visto Y esta es la parte de arriba Donde me disparaban Más o menos De hecho Puedo dejarme caer aquí Y tan tranquilamente Y por aquí es por donde Estaba lo del fuego Que lo del fuego Buah Es un buen justo Es un buen justo No 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 llego No sé si llegaba O no Es que además He sido un toque ¿Y eso? ¿Se puede ir por ahí? ¿No? Me la Vámonos Me la he jugado Tío Espérate No llego ¿No? No sé Uf Vale Tengo una más Vale Cuidado 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 A la izquierda Coño Que me quedo pillado Vale Enemigos En las paredes Pegados Podría utilizar el fuego A mi Ventaja ¿No? Quizás Vale Abajo también hay Y arriba también Hay más Peñal Hay cuatro Entonces ¿No? No ha salido ninguno O no ha bajado ninguno Ese está mirando Me podría lanzar un cuchillo O algo ¿No? Ah Que ahí hay otro Estupendo Vale Como no me imaginaba Ahí está Buenísima Buenísima Tú Brutal ¿Eh? Brutal Podría haber ido rápido Aquí Pillar esto Y largarme Tío También te digo Y ahora aquí ¿Qué se hace? Tío No hay maná Ah Lol Hostia Tú Ah vale 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 Lo bajo Vale Creía que era para subir A un sitio Tío Es que he visto ahí Un agujero Y digo ¿Qué cojones? Vale Es para ocultar Ostras Qué guapo Vale Había pensado algo todavía más guapo Que era como una plataforma ¿Sabes? O sea que entonces este también lo puedo ocultar Pero bueno Este no hace falta Me voy de aquí ¿Me voy de aquí? O sea Aquí solo hay esto A lo mejor consigo una llave Puede ser que haya conseguido una llave O que me falten cosas Porque debería haber un boss ¿No? Si no me equivoco Creo que en cada Ruinas y tal Se supone que hay un boss De todas formas Me voy a bajar la cosa esta también Qué susto colega A ver si arriba hay algo Tío No hay nada No hay nada tío Cómo molaría que hubiese cosas Cómo molaría que hubiese cosas Tío Nada Yo creo que podrían haber puesto ahí un secretillo o algo ¿No? O una entrada oculta No sé Vale Entonces está investigado ¿Está el completo? Pues no me ha convencido El sitio este ¿No? O sea Los enemigos están guapos Uy 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 La Ah A lo mejor puedo Ya entra Ya está A lo mejor ya puedo entrar aquí ¿No? Bloqueado por Ah Bloqueado por algún tipo de artilugio Espérate Que a lo mejor hay una especie de cosa Arriba O algo O no Vamos para arriba de nuevo A ver Tiene que haber una palanca o algo para desbloquear eso O sea No lo entiendo O se llega por otra parte Además creo que sé El boss que tiene que haber aquí Que es como una especie de cárgola Lo vi en un En un gameplay o algo Eh Que rompía como unas columnas y tal Tampoco vi mucho Tenía como un ataque horizontal y tal Eh O sea Por aquí no hay nada Por aquí hay una caída Que ya fui antes Pero tampoco hay palanca O estoy ciego Que también puede ser Y aquí tampoco Hay nada Entonces Entonces ¿Cómo abro eso tío? ¿Cómo abro la cripta esa? Raro, ¿no? Es que estoy intentando buscar una palanca Y lo En plan Estoy tan ciego Que no la habré visto Ah, mira Ah, mírala 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 Es decir El único camino que no he oído es A ver si hay algo detrás Pero si Había algo detrás ¡Ay! Cojones Lo bueno es que atacamos rápido Dentro que cabe Cuando quiere El juego Vale Y entonces Eso ya estará abierto ¿No? O se ha abierto otra cosa Vale ¿Cómo vamos de vida? Tengo un baúl Iba a decir Un vial solo Eh Vale Eso es un boss Y creo que será el gárgola ese Raro Eh Vamos a pillar Las cosas ¿No? Digo yo A eso ni Ni me preocupo De matarlos Es por aquí Espero que no se reinicie La puerta O algo así Es que como me ha parecido Ver ahí Ah no es el cielo Vale Es que me parecía Que la puerta estaba Sellada ¿Sabes? En plan de que no podía Volver o algo Digo a lo mejor No me lo puedo O sea No puedo volver hasta Entrar al boss De forma directa Pero Pero vale Por eso esto está aquí Para pedir ayuda Vale Este es Perro guardián Funerario ¿Qué dices? Qué rápido ataca Coño Puto susto Que me ha metido Menos mal Que no me ha dado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a echar fuego ¿Vale? No, no Cubre Lo sabía Hijo de la grama ¿Qué dices? Este ataque ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este tío Es demasiado complicado ¿No? Vale No me he equivocado Joder Vaya ataque Colega Me cago en la puta Este A ver Que me equivoco Así es Ah Vale Vale Tengo que Hacerlo en el momento justo Otra vez No lo he hecho En el momento justo Tío Vale La columna Vamos a llamar a los perretes Tío Vámonos Esquivado A ver Ahora viene a por mí Pero los perros se encargan ¿Qué dices? Coño Vaya puto Si es que me ha metido Quería haberme llevado Vale Para atrás Es que va con mucho lag Me cago en la puta No me ha reventado De milagro ¿Cómo están los perros? Uff A tomar por culo El perretes Vale Cuidado Que eso es bastante rápido Hijo de la gran chingada Vale Nos vamos acá Con paciencia Vale No Uff No tengo vida No Le he dado al círculo Hijo de puta Le he dado al puto círculo No sé cómo estoy vivo No He muerto He muerto Qué pringado que soy Si hubiese hecho Un ataque fuerte Es que me va muy lento Le doy al círculo Y tarda la misma vida En rodar O sea No es que rodar Lo haga lento No Es que tarda en ejecutar El movimiento de rodar Y lo llevo diciendo Todo el puto rato Joder Le doy al botón Y me lo detecta Medio segundo más tarde Tío Es increíble No he muerto Con los otros bosses Tío Y con este tengo que morir Pero este Es que atacaba muy rápido Es que es el problema Ataca muy rápido Para Es que va muy lento Ya 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 O sea Cada vez que digo ya Le estoy dando el círculo instantáneo Es para grabarme El input lag Que hay Porque No sé si empecé O sea Con teclado Y menos Lo sigue habiendo De todas formas Mira Escucha Escucha el sonido ¿Veis? Se escucha ¿No? Se ha escuchado El ¿Habéis visto Lo que tarda? Es increíble No, no, no Hay mucho lag No sé si soy yo O algo ¿Qué dices loco? Joder Joder Es que me hace dos Volteretas Porque como le doy dos veces Vale Buenísima Esa No Le he dado al círculo Le he dado al círculo Hijo de la gran puta Le he dado al círculo Pero esto va muy lento Tío Es imposible O sea No es imposible Pero es Muy complicado Tío Es muy complicado Joder O sea Si No sé En Bloodborne Es diferente Incluso en el Dark Souls 1 Es putamente diferente Tío No lo puto entiendo De verdad No lo entiendo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo De verdad que no lo puto entiendo Y me fastidia morir Con un boss Que se supone que es fácil Lo demás ¿Qué dices? Ah Que encima Se te guía El El ¿Sabes? No No Es que Es que Es que es increíble Es que Le he dado al círculo Ahí le he hecho perfecto Pero como tarda mucho Pues nada Eso me pilla Me pilla porque tarda mucho Es que tarda mucho en darle O sea Tarda mucho en ejecutar el círculo Tío Lo habéis visto Le he dado al teclado Que se escucha con el micro ¿Vale? Y tarda mucho en ejecutar Y no creo que sea ropa Tío No creo que sea ropa Porque eso no tiene que ver La ropa lo que hace Es que pesen más Y que mientras estás rodando Tarde más En hacer la animación De rodar Pero mientras la está haciendo No que tarde más El rodar Es que no No me explico O sea Yo le doy al botón Y tendría que ser instantáneo Y lo mismo me pasa Con los ataques Que Hijo de la gran puta Y lo mismo No, le da el círculo Es que le da el círculo Pero tarda mucho Lo que digo, tarda mucho Le da, le da el círculo No, mal, bueno Al menos ya le he pillado el tag Al menos ya he pillado el tag No llega a atacar Putos perros de mierda Bueno, y me ataca Habéis visto el auto Le da al círculo, tío Ah, y me va ahora No creo que llegue, ¿no? Hijo de puta Quería que se quedaba ahí Tío, de verdad El ataque, ¿qué pasa? ¿Que no llega o qué? Por los perros Me habría costado mucho más el pasármelo Y obviamente habría tardado más Porque al final Los esquives son fáciles, tío Pero es que tarda mucho Es que le doy al botón Y hay una latencia Que flipas, tío Y eso dificulta mucho el juego Pero Para mí empeora mucho la experiencia, tío Ah, vale Y esto regresa a la entrada O sea, vale Ya no entiendo Lo que tenía que haber hecho a lo mejor al principio Ok, y aquí la gente abrazando al árbol Ok ¿Cuánto tenemos? 2.600 No está mal Pero Es que claro Es que voy a tener muchos problemas Con el tío ese ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El tío ese El primer post de verdad Que no me acuerdo Que tiene un nombre Que a mí me mola bastante Ese tío Que es muy rápido Que luego saca un martillo Porque lo he visto Ese Ese es complicado O sea Ese es esquivar el momento exacto, tío Y No sé si creo eso mal El problema es la latencia que tiene mi mando Mi mando no El juego Porque el teclado igual Es increíble ¿Veis lo que ha tardado? O sea Habéis escuchado el sonido Y habéis visto Lo que ha tardado Es que Nah, es que tarda muchísimo Este low cost Este low cost Vale Completa todo esto entonces Bastante guapo Y ahora Estamos en la puerta Claro Es que aquí es donde está el boss ¿No? O está más adelante Ah no El boss estará aquí Creo que está aquí el boss Creo que es ese Guau Pero eso es chunguísimo Tío Eso yo no me lo paso A la primera Bueno, a la primera Eso yo no me lo paso Es que no creo que me lo pase Y no Vaya la gaso Que ha pillado el mapa Y no porque sea manco Porque mira el Hollow Knight Tío Ahí tengo bosses Muchísimo más complicados Que esto De tal Pero los controles Van el momento Tío O el celeste O cosas así Tío No me considero malo Del todo Sobre todo cuando repito Las cosas mucho Y de timing Tampoco mal O sea Pero bueno Yo que sé Aquí por cierto ¿Qué hay? Ah ¿El árbol o cómo? Las armas Estas no me gustan mucho Que por cierto Imagino que tampoco Harán mucho daño Y estos aquí Recolectando ¿Qué? Vale Se pone aquí La música chula El jabalí por aquí A cagar el jabalí No me da nada Ah vale Es por ahí arriba Vamos para allá O vemos si nos dan Ah mira Aquí hay peña también Que no he ido Vamos para acá ¿O qué? Eh Ojo Cinemática Ah no Vale No sé El tiempo de Me ha sonado ¿Sabes? Eh Tío Tengo muchísimas Cosas aquí Y no sé Si me debería No sé Si me debería Guardar Cosas Aquí O qué El aguante Me lo voy a mejorar Un poco más Y la vida también Porque igual Es que la fuerza Siempre me llama mucho Tío Pero Esto me indica La fuerza que va Para allá ¿No? Sí Porque para qué Me voy a cargar A los notas Esos Puerta tormentosa Podemos huir Rápido con el caballo ¿No? Entiendo que sí Ah Me deja los lobos Pues Llámame loco Pero a la mala Ah Que me disparan Muy bien Los lobos han venido Sí Vale Buena Buena Salta Buena 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 También No Malísima Buenísima Ah Que los lobos Me han venido No Pues No 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 Me deja Palas Los mata Vale Ahí está Buenísima Nah Increíble Le he dado al círculo Pero como esto va Con el lag Que flipa Y no me corta Las animaciones Pues Ok Tú y yo ¿No? Buenísima Buenísima El auto El auto puntado Es una puta Mierda También te digo Mal Pablo Mal Y me equivoco De Todo Ahora Vale Joder amigo Ojo Ojo Le hemos hecho Es que no me esquiva Tío Vale La espadita No tengo vida ¿Podemos pillar el corcel? Si No se esto cuanto va a ser de bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se ha cargado? Tú dices Loso Tío Dale Una Colega Una Solo te pido una ¿Eh? Me han dado que rápido va mejor Y Vale Ya está Ya está Ahí está Joder Me he dado Uy Otro que cae Con ayudita Pero que cae Vale Entiendo que si yo reinicio El nota sale de nuevo ¿No? Lo digo porque me queda sin enviar Ah no Me tengo dos De puta madre Quería que me había quedado con cer A lo mejor me he quedado con uno A lo mejor me había quedado con uno Y al matar al grupo este ¿Qué dices? Vale Vale A ver si aprendes tú a llamar a alguien más ¿Vale? ¿Qué dices? Ven para acá Es que va lentísimo esto Me ha echado la voltereta a este tiempo Colegas Buenísima Otra vez otra doble voltereta No sé Es que no se cancela nada Tío No se cancela nada Colegas Es increíble Me dan otro vial Vámonos Me gusta eso De la recompensa de un vial Piedra de forja Piedra de forja Piedra de forja Piedra de forja Vámonos Aquí es donde estaba el boss No, no El boss creo que estaba por ahí A ver No sé cómo se llega el boss Pero me lo imagino Semilla dorada No sé para qué sirve Pero vale A ver Yo quiero irme Voy a estar todo el rato Quejándome De la latencia Que tiene esto Es increíble Y no sé si los otros Es que creo que soy yo Tío Me da a mí la sensación De que soy yo Porque No he escuchado a nadie Quejarse ¿Sabes? Entonces Es como que creo que soy yo Este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me va a atacar o qué? ¿Por qué? Aquí suena En plan Porque hay un sonido místico Y hay una Ahí hay algo Vale Por ahí se puede subir a la torre Lo que yo quiero saber Es donde hay un respawn Porque eso tiene pinta De cosa extraña Vale Necesito una cosa Ya ¿Qué es? Equipamiento ¿Cómo estoy de vida? Ah, entero Vale Eh, ¿qué es? Cuchillo Venga Para tu casa Tajo giratorio ¿Qué me han dado? Ah, no Que esto me rellenaba Es verdad Esto me rellenaba Las cosas estas Bueno, pues ya me siento Un poquito mejor La verdad Las cosas como son Pero Quería que era una Me confundí Con otra cosa Tío Este tío ¿Quién es? Hola, buenas ¿Eres amigo o enemigo? No, amigo no eres ¿No? Vale Vale, vale, vale Habría que hacer el ataque ese Vale Vale Ese ataque, por ejemplo Me vendría bien Vale Uf Mierda Me lo he comido otra vez Ahí está No, le he dado Le da al fútbol Coloca, le da Muy lento Pero bueno Da igual Ay, la andorchita No, amigo Es que de hecho Venga, tú Se ha enfadado Ahora quitará más daño Bueno, bueno, bueno Es que no llego A tu casa Pero me ha reventado Amigo Las cosas como son Mira hasta donde me ha movido ¿Sabes? Aquí hay un desto de vida O algo, tío Porque me gustaría Un Un respawn o algo ¿Sabes? Y una subida de FPS También Este ¿Qué pasa con ese? Ese es tochito Vale, vamos a olvidarnos Tese un poco Porque no tiene pinta De que haya ahí cosas Pero lo que sí que tendría que haber A lo mejor Es algo por aquí Aquí no saldrá ningún boss ¿No? No No sale, ¿no? Cárcel eterna Es que no quiero entrar ahí Porque si es una cárcel Eterna O están conteniendo a alguien Sumamente potente O me van a contener a mí Si entro Y me teletransportan a otro sitio Lo cual pues no me mola Lo que sí que me molaría Sería ver Un respawn por aquí Cerca, tío No hay ninguno Bueno A ver, el más cercano O sea, tenemos uno cercano Realmente Pero aún así Me gustaría uno más cercano Vamos a atacar a los lobos Guay Ah No, eso no es Vale, pero curioso entonces La torre esa rara Que hemos visto ahí En el suelo Porque en el mapa Parecía importante Tío No sé dónde hay Respawn Aquí, tío Me gustaría pillar uno ¿Y esto qué pasa? Parecía trampa Que flipas esto O sea Tenemos muchas piedras De forja Si no tan tanto Es porque nos estaremos Acercando al bot de verdad Y habrá que estar Bien preparado Para quitar Además los enemigos Son más potentes O sea Estamos en una zona Más chunga Vale, ojo Ojo Bajada de FPS Es que flipa A 19 Me ha llegado ahora Vale Intentamos ver Lo que hay Por cierto ¿Cuántos? Ah Tengo 1900 Ok Vamos a aumentar La fuerza Por ejemplo La destreza No La La fuerza Tengo 280 y tanto Vale Vamos entonces con Esto de aquí Vale Estamos en una zona Bastante decente Podemos irnos Podemos irnos A la cosa Esa zona Que que aire es ese Bueno Me vais a dejar A vosotros O sea Me alejo Lo suficiente Y ya está Vale Por ahí abajo Es por donde he venido Ahí está el gigante De nuevo Que ha respawneado Como me temía Así que esa zona Volverla a pasar Andando Sería complicado Sobre todo Lenta Y la cosa Esta tiene que ser Algo Aquí hay muchas Piedras de estas Raras Pero estoy seguro De que me atacarán O sea Estoy seguro De que si Les ataco Me atacarán O sea Cárcel Eterna Examinada Ah que es Vale Ok Entro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? No puedo poner los perros O sea No es un combate Vale ¿Qué es eso? Eh Si es un combate Eh Este tío Caballero de crisol ¿Por qué tiene pinta De que este tío Es demasiado potente? No puedo usar Los perretes Vale O sea A lo mejor es un combate Que no es Principal Ahí le podría dar ¿Qué hace? ¿Qué dice esto chaval? Encima con un escudo Que se cubre En plan espartano Desde la rodilla Hasta la Hasta el cuello Ah que mamá Muy bien Pues ya está No venimos aquí nunca más O sea Esto no es mi nivel Y más con el lag Que tengo Que le doy a esquivar Efigie de marca O último lugar visitado Vamos a probar Con último lugar De gracia visitado Que será este ¿No? Ah no 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 Me he equivocado Me he equivocado Era el revés Bueno Da igual Claro Ahora me ha teletransportado Aquí Si hubiese elegido Lo otro Me hubiese teletransportado Más cercano Hasta allí Hasta la zona Que habría muerto Creo Aquí hay una bajada De FPS Es muy curiosa Tío Vale Vamos a dejarlo ya Porque quería Quería estar Una hora Realmente O dos Como mucho ¿Esta quién es? Ah esta es la chica Ah no Esta es otra Todos los que vinieron Conmigo Cruzaron el mar En mi nombre Y lucharon Por mi sangre ¿Qué dices loca? A la araña Lo sabía Si la araña Te injerta Te convierte En una crisálida Parece una broma De mal gusto Posición sentada En el suelo Vale Le digo Hay físicas De viento ¿Ven? Guapísimo eso Lo que no hay física Es de FPS Estables De eso no hay Lo que paso Por una zona Aquí por ejemplo Se me garantiza A 21 FPS A 22 está Y ahora ya a 40 Aquí tenemos peña ¿Me los cargo? ¿Qué? Creo que os De una completa paliza Amigos Vale Es que este tío Es más rápido Ah Que tienes Otro ataque más Vale Te relajas ¿Eh? Me he equivocado De botón Ah El otro Ya no me dispara Bien Me ataca Cabrón O vas a esperar A tu amiguito Esto es para mí Y esto Para ti ¿Y tú qué? ¿Tú qué amigo? ¿Tú qué colega? ¿Tú qué amigo? No, no Mátelo antes Me ha dado Algo para la cabeza Pero creo que así Estoy más mona ¿No? Con la cara descubierta Vale Me han quitado Un poquito de vida Pero bueno Es lo que hay Y esta zona Estamos cruzando Una especie De puente ¿No? Vamos a pillar Otra vez El corcel ¿No? ¿Huele a trampa Aquí o qué? ¿Huele a trampa Aquí? ¿Hijo de puta? Una catapulta ¿Puede ser una catapulta? Una catapulta Ah A ver si tienes Tanta puntería Crack Buenas ¿Qué dices? Sí, 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 sí Sí que tiene puntería Sí que tiene puntería Vale Esto me lo conozco Gente Esta zona me la conozco Aquí es donde está El boss El boss Aquí es donde está El boss Eres un pringado Amigo Eres un pringado Eres un pringado De cuidado ¿Qué? ¿Os habéis cagado? ¿O qué? No No se han cagado No No te sientes Coño Que me quiero cargar A los subnormales Estos Mira que gracioso El tío este Ven Ven crack Y no me hace El crítico ¿Por qué? Pues no lo sé No llega Claro que no Para tu casa Amigo Pues Pues Sock Vale Tengo 600 Con 600 No hago nada Tío Pero con un poquito más ¿Cuánto necesito? Porque lo voy a dejar aquí Para morir No creo que pueda Con este tío Subir nivel ¿Cuánto necesito? 1,882 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 Vale Creo que podría pillarme otra 1,882 De esta 1,882 Exacto 1,882 1,882 Vale Y ahora me pillo otra Y ya estaría 2,000 Madre mía Cada vez me gusta más Subir de nivel Tío A lo mejor es la destreza Arma de 1 Arma Y 1 Me aumenta muy poco De todas formas ¿No? Cuerpo Tal, tal Vale Es que claro Estas dos cosas Me subo la destreza Un poco Es que la destreza Aquí no me indica Que sea más Rápido ¿No? O el aguante Mayor resistencia Carga máximo equipo Me da un poco Igual En verdad Si supiera los niveles De cuando eres Más rápido De carga de equipo Pues mira Pero al no saberlo Me voy a pillar fuerza De hecho en el 16 Creo que puedo ya pillar Creo que puedo pillar Un arma diferente ¿No? Aquí está Esta ya me la puedo poner Esta todavía no Porque necesito Nivel 17 ¿Es el que estoy yo? Sí Entonces esto ¿De qué nivel es? Fuerza, destreza Vale No pone nivel realmente Provoca Ojo Provoca la acumulación De hemorragia 50 Eso es la leche ¿No? No es posible Ah Pero me la puedo poner De todas formas Vale Y si yo me pongo A una mano A una mano Que quizás sí O no A una mano Tampoco Vale A una mano Tampoco ¿Qué hace? Ah, vale Como que no la dominas Pues me Me interesa realmente Esta arma Está guapa Lo que pasa Que necesito Ah, solo destreza 18 Pues mira La podría pillar Y esta Y esta A ver Coño Coño Vaya diferencia ¿No? Vaya diferencia ¿O no? Crítico Más 10 Carga Ah, que encima Esta pesa menos ¿O cómo va esto? De hecho De hecho Me voy a pillar esta Y lo que voy a hacer Es quitar esto Tío ¿Para qué quiero Otra espada? Realmente Para nada ¿Cómo voy ahora De equipamiento? Carga media Y si me quito esto Carga media Carga media Carga ligera Pero esto Me lo tengo que poner Vale 2 con 6 2 con 6 Este es mejor 3 con 2 Nada Este creo que no es mejor Vale Podría pillarme Una de estas Vamos a probar Eso Gente Por cierto ¿Qué ataque tiene este? Vale ¿Cómo lo hago? ¿Así? Perdón Así ¿Qué hace? No Vale Creo que ese es el ataque ¿O no? No Quería que va a ser O sea Si ese es el ataque Es una mierda Y así me protejo Creo que es una puta mierda El ataque este También creo que va muy lenta También creo que va muy lenta Será más contundente Eso sí Pero creo que va muy lenta Tío En cambio Si me pongo la otra Es súper más rápida Es verdad que llega menos Pero sobre todo El El ataque pequeñito Es bastante más útil Y luego tengo una cosa Esta Vale Pues Vamos a Curarnos Y voy a intentar Hacer una cosa Que puede estar Bastante bien Que es lo de los viales Me voy a dar una Y confirmar Y dirás ¿Para qué? Para los perros Creo que los perros Están bastante OP Y necesitaría ayudita Pero bueno Vamos a ver Que pasa Llegando las 3 horas Es que de hecho Ahora mismo Me voy a poner así Para Para conocer Un poquito más Repugnante Sin luz Tú que andas Tras el círculo De Elden Esto lo vi yo En la demo Tío Envalentonada Por las llamas Sí, sí Me vas a poner Fino amigo Me vas a poner Fino Y no me sé Los ataques Realmente Bueno Eso ya me ha matado A ver Tenemos que despedirnos Con una buena F Gente Margit Eso es Me gusta el nombre Tío Margit Vale Vamos a ver La guardia Vale 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 Ya estoy reventado En verdad No me ha dado No me ha dado tiempo A esquivar Vale Ahora me tiran Los rayitos Esos Aquí le puedo castigar Ok Eso es fácil Dentro que cabe Ahí Esquivar Vale Vale no Que me ha sido Un ataque Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Muy justo Pero bueno Me había dado bloquear O sea A evadir Vale Fácil Va en la cola Vale Ya no me queda nada La cola esa La podemos Saltar Imagino Mierda Cuidado que te caes Margit Colega No Eres tontísimo Amigo Eres tontísimo Amigo No Le estaba dando Esquivar Y me esquiva Ahora Que no le he dado O sea Me pega Es que Es que va con Tanto retraso Las acciones Las órdenes Van con mucho retraso Tío Es que no tiene sentido Alguno De verdad No Voy a luchar Una vez más No tiene sentido Alguno Tío No tiene De verdad No tiene sentido Alguno Como las órdenes Pueden ir tan Mal En este juego Es que van Muy mal De verdad Lo llevo diciendo Todo el rato Pero es que van Muy mal Y no sé Si soy yo Imagino que no Seré yo Pero Pero a la vez Creo que soy yo Es que no tiene sentido Que el juego Esté así De mal Bueno Menos mal Me pongo esto No Ahí La llama A ver A los perretes No quiero llamarlos Ahora Porque ¿Me has esperado A que me lance O A que Vale Buena Buena Doble Doble no 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 Hijo de puta Venga hombre Venga hombre No se lo cree nadie No se lo cree Esa última No se lo cree nadie Me han matado Con los cuatro viales Eso no puede ser Con los cuatro viales No puede ser Una Unas cuantas más Me he picado Me he picado Pero es que El lag Es terrible Tío Y lo de que no puedas O sea Haga dos golpes Y no te deje No te deje Eliminar El segundo golpe Tío Es increíble Hasta en el FIFA Puedes amagar Pero es que El God of War Tío Le he dado al círculo Pero va lentísimo ¿Qué pasa? Vale Eso Si me pongo atrás No pasaría nada Vale Buena Buena también Mamón He intentado saltar Pero Es que ¿Veis el salto Lo que he hecho? Y lo he dicho Lo he dicho He intentado saltar ¿Habéis visto Cuando me ha saltado? Es que va Va horriblemente Con retraso Tío Y las acciones Como que no se cancelan Luego No se cancelan Luego Tío Pero bueno Entonces se le va a hacer Ahí he saltado Es que Es que no Es que va con mucho lag Es que va con mucho lag Es la putada Tío Si no tuviese esa latencia Vamos Sería un gameplay Bastante Bastante guapo Tío A esa le podemos dar Dos No Le he dado al círculo Tampoco me ha hecho Mucho daño Debería curarme No lo sé Es que estoy Le he dado al círculo Pero bueno Ahí me lo he pillado No ¿Qué haces? Soy retrasado Soy retrasado Tiling Tiling ¿Qué dices? Nah, nah, nah ¿Los perros pa' qué? ¿Los perros pa' qué, amigo? Bueno, 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 bueno Ok Ok, eh Ha sacado El martillo Lo ha sacado muy pronto A mí creía que eso era cuando estaba un tercio o algo O me A lo mejor lo han tocado, tío Y lo han puesto antes para hacerlo más difícil Al menos me quiere sonar Porque yo a este tío lo vi en la demo Si no me equivoco Vale A ver si ahora No No feileo, ¿sabes? Estaría bien no feilear Te voy a reventar Ven pa' acá, hijo de la gran chica Es que no Ah No 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 Lo Me ha saltado muy tarde, tío. Quería que venía el ataque de las dagas esas. Cuerpo a cuerpo. Ahora viene. Le da al círculo otra vez, pero lo que tú quieras. Ven, anda para acá. Ven. Estoy arrancando el bigotillo, vamos. Eso es. Y aún así el salto me lo ha hecho muy tarde. Si me lo hubiese hecho cuando se lo he dicho, creo que me daba. No, ya está. Uno. Otro. ¿Viene otro? Ahí está. Bueno, bastante... Es que, tío, sin el lag sería mucho más fácil. Mierda. Mierda, ¿qué haces? Es que me hacen mal las volteretas. Me las ha hecho mal. Me las ha hecho mal. Me las ha hecho putamente mal, tío. Con delay. No me ha dejado cancelar nada, tío. Es increíble lo mal. Es que está mal hecho. Esto es... Para mí esto está mal hecho, tío. Esto es... Vamos. A lo mejor... Bueno, está bien hecho, vale. Ok. Está mal hecho para empeorar la experiencia. Porque para otra cosa... Porque mi sentimiento es de delay, tío. Es de delay. Y hago así... Y no puedo dar la voltereta, tío. Tardo la misma vida. Buenas. Buena, 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 buena. Vale, vamos a hacer una cosita. Que tengo yo curiosidad. Tolón, tolón. Lobos solitarios. Ahí vemos la vida. Claro, es que hacer un ataque... ¿Qué dices que le da al círculo? Estoy dando al círculo. Brutal. Brutal las cosas que pasan. Brutal las cosas que pasan. Ah, ya no puedo lanzarlo de nuevo. No puedo lanzarlo de nuevo, curioso. Digo, a lo mejor si me subo la... Ese me lo pongo, tío. Nada, lo revienta. Este tío lo revienta, en verdad. Este ataque no me lo esperaba, la verdad. Este ataque no me lo esperaba, la verdad. Este ataque no me lo esperaba, la verdad. ¿Es tunearlo? Como que no, ¿o no? Hijo de puta. ¡No! ¡Qué mamón! O sea, ¡qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Pero tendría que haberme conocido ese ataque, tío. Me lo hizo... La primera vez, ¿no? Me lo hizo la primera vez, tío. Y creía que iba a hacer un ataque normal. Y por eso aproveché para curarme. ¿Vale? Lo de los lobos es una puta mierda. O sea, no es una mierda. Los lobos están muy bien y tal, para distraer. El tema es que lo de los viales no me permite usar los... ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? Perdóname, te he estado poniendo a prueba. Para comprobar si es cierto, la gracia te guía. No, no, no me guía, ¿no? Y para ver si estás en condiciones de enfrentarte al reto que te entraña. Me parece que ni dudas eran infundadas. Torrentera no se equivocaba con respecto a ti. Mientras yo fingía confiar. Solo hay otra cosa que puedo hacer para guiarte. Voy a guiarte hasta la mesa redonda. ¡Oh! ¿La mesa redonda? ¿De los siete caballeros o qué? Y yo, de verdad, me gustaría saber la experiencia de otra gente... Con... Con este juego. De si sienten también el delay que yo siento, tío. Porque es increíble. Porque es que no lo recuerdo en ningún soul, realmente. No lo recuerdo en ningún soul. Y no me refiero a que ruede lento. Es que... Yo me quito la ropa. Yo me quito todo el peso. Y sigue... Y sigue... Y sigue tardando en esquivar, tío. Sigue tardando. Fijaos. Fijaos lo que tarda, tío. ¿Hola? Vale. Es que es increíble lo que tarda. A ver... O sea, escuchar los sonidos. Y a veces no me ha ido en teclado. O sea... ¿Qué cojones? Esto ya lo investigaremos otro día. Ahora mismo, ¿no? La mesa redonda. Y todo... Y aquí la gente mirándome desnuda, tío. Pero bueno. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? Vamos a vestirnos un poco, por favor. Vamos a ver. Me cago en todo. Quiero saber dónde está... Aquí arriba, no es, no? Que quiero... Quiero volverme. Descansar en la mesa. Ah, descansar aquí. Directamente. Ah, coño. Que soy idiota. Si me puedo... Que el teleport... Yo acostumbrado a los ojos... Ah, está ahí a la izquierda. Qué guay. Vale. O sea, el teleport es aquí. Y... ¿Dónde es el sitio? Aquí es, ¿no? Sí, es aquí. Ah, o sea, el nota está aquí. Creía que estaba aquí, en esta zona. O sea, el tamaño del mapa engaña. Parece el mapa más chico. Pero es más grande. Voy a intentar... No sé. Hacerlo un poquito mejor. Porque... Me mola. Creo que no esquivo mal. Y todo el rollo. Aún teniendo el lag que tengo. Aún teniendo el lag que tengo. Creo que no lo hago mal. Eh... Así que... Viales. Una recarga. Carme, sí. De puta madre. Eh... Asignar. Vámonos. Tengo seis, ¿eh? O sea, si moro ahora es que soy un parguelita de cuidado. Que lo soy. Así que moriré. Que lo soy. Tranquilo, amigo. Como empezamos, ¿no? Ah, que es autodirigido, tío. Ese ataque tienes que esquivar en el momento exacto. O... Bueno, esto no. Sé cómo lo he esquivado. El primer golpe. El segundo lo he hecho muy bien. Y el tercero no... El lag, el lag. No había dado... O sea, lo de rodar fue antes. Mucho antes. Es que fue como tres segundos antes lo de rodar. Ah, mira. Esto también. Vale. Recuerda. Recuerda no saltar. O sí, ¿qué cojones? Vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le da al círculo. Nada, nada. Me he gastado todo el día ya, eh. Le da al círculo, pero vale. Porque va esto lentísimo. Estoy muerto. Es que me hace... Me hace las cosas lentas, tío. Es que, es que de verdad. Es que de verdad. Es que no se puede. Es que no se puede con el delay que tiene. Es que no sé si es el ordenador. Es que, es que... A ver, he tenido problemas con el ordenador. Se me ha quemado, ¿vale? Se me ha quemado. Y creo que la placa base está afectada o algo. Porque se me ha quemado de verdad. Me ha salido una puta llama que tuve que apagar hace dos semanas. Tuve que cambiar la torre porque fue la... O sea, la fuente que diga. Porque fue la fuente la que se me... La que ardió. Y me quemó un disco duro, por cierto. Nuevo. Y aún así me va... Me va horrible esto, tío. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Me va a saltar, tío. Vale, 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 vale. Es que, es que me va... Mira, mira la voltea que me ha hecho y no la he hecho yo. Ah, que estoy vivo. Que estoy vivo, colega. No. No. Lo he hecho mal. Hijo de puta. No. Es que como no... Como no termina el... O sea, como no rompe el combo, tío. Eso pasa a vosotros, tío. No rompe el combo. Es que no me rompe el puto combo. Bueno. Bueno. Ya me ha hecho el segundo ataque sin querer. Vale. Es así. Nada, pero... Es que... Tan lagado, tío. Nada, me he equivocado. Me he equivocado de botón. Otra vez. Me ha liado. El hijo de puta. No. Es que no rompe el combo, hijo de puta. Le he dado el círculo. Pero es que no va. Es que no va. Es que no va. Es que va muy lento. Es que va muy lento, tío. Es que va putamente lento, tronco. Es imposible, tío. Es imposible, tronco. Es putamente imposible. Es putamente imposible. La última o penúltima vez, de verdad. Si no, voy a llegar a las cuatro horas y tampoco quiero. No, ahí me he equivocado. No, ahí me he equivocado. Bueno, ahí esta vez lo he equivocado, ¿sabes? Le he dado el círculo, pero vale. ¡Ah! Y me va ahora. Y me ha ido ahora, gente. No, no tiene sentido alguno. De verdad, no tiene sentido alguno. Creo que he quitado poco daño también, eh. Le he dado el círculo. Es que, es que... Es que es una impotencia porque, además, parece que estoy mintiendo. Soy malo, tío. Pero no es así, tío. Es que no soy así. No lo puedo demostrar. Bueno, sí lo he demostrado. Qué coño. Habéis escuchado el sonido del... ...del espacio. Tío. Y todo es sincronizado. Y no escuchas el del botón porque vamos. Es increíble, tío. Es putamente increíble. Voy a intentar jugar esta vez. Sabiendo que tengo... ¿Pero qué haces? Si no le he dado el círculo. No le he dado el tereta. Estaba corriendo. He dejado de correr y me ha hecho... Le da el círculo. Le da el círculo de nuevo. Gracias. No. Increíble. Increíble esta fase. Vale, esa me da como. Vale, bien. Te animo. Más malo. Te animo. Te animo a conversar. Te animo a escuchar. Te animo a escuchar. Mierda, tolón, tolón, no, es que no se corta el ataque, es que no se corta el ataque, es que no se corta el ataque, es que va super lagueado, es que entre que no se corta el ataque y luego va super lagueado, las acciones, tío, son las putas acciones, tronco, no se cancelan, tío, tienen un orden y no se cancelan, tú le das XXX y te va a hacer el ataque de XXX, aunque tú luego, o sea, es que no sé cómo explicarlo, tío, es una impotencia, pero bueno, en el God of War, tío, estás haciendo cuadra a cuadra o triángulo lo típico y cuando ya has hecho triángulo, cuando ya le has dado a triángulo, puedes no hacer el golpe, tío, ahí me la he jugado, y ahí me la he vuelto a jugar, no, le he dado, le he dado el círculo, ¿lo ves? ¿qué pasa? que me ha hecho, me ha hecho doble ataque, yo no le he dado doble ataque, o sea, le he dado, pero no quería hacer doble ataque, pero como estaba en la lista de espera el doble ataque, pues me ha hecho el doble ataque, me ha hecho primero el primer ataque, luego, como sabía que la orden estaba el segundo ataque y luego el rodar, porque ya le había dado rodar, porque sabía que me iba a venir un ataque y el segundo ataque no lo podía hacer, porque si hacía el segundo ataque me iba a dar, y lo quería cancelar, pero aquí esto no se puede, es como, es como que hay que aprender a darle una vez y dependiendo del momento, decido, o sea, yo le doy una vez y aquí ya decido, ¿sabes? es así el juego, tío, en vez de poder darle todas veces y cortar el ataque, tío, pero no se puede, tío, no se puede, y esa es la putada, último intento, ya he liado, vale, venga tío, no me ha dejado esquivar ahí, o sea, no me ha dejado esquivar, imagino que se podrá esquivar y eso comprueba porque ahí he spameado el círculo y no me ha dejado, no me ha dejado, tío, otro intento, una cosa así, no, o sea, una cosa así, no, son y 24, no quiero que llegue y media, o sea, si llega y 28 por ahí lo dejo, así que son dos batallas más o una, vale, tengo cero, vamos a ir tranquilo, pero no huyas, hombre, tengo ganas de fiesto, que... no, le he dado al círculo, pero vale, le he dado al círculo, pero vale, le he dado al círculo, pero ok, el círculo es esquivar. Joder, el puto salto que me ha hecho, amigo. Ese ataque fue de encima, tío. Y le he quitado, pues le he quitado un sexto. Chungo, ¿no? Hijo de la gran puta. Esto es un baiteo, ¿no? Que se llama, creo. Tengo que esperar a que me haga otro movimiento. Por ejemplo, el del salto estaría bastante bien, o el que viene a mí y carga. Ese, decía yo. Lo golpe que se lleva... Es que esto que es... No me deja esquivar ahí, es imposible esquivar ahí. Creo que es imposible. Vale, pues el último combate. El último combate. Llegué hasta donde llegue. Sony 27. Tengo que ponerme un límite, tío. Y ya no sé si jugaré más o qué. Porque no me merece la pena. Lo veré en stream o algo, yo que sé, tío. O esperaré a que, no sé, vaya mejor de rendimiento los FPS también. Que a ver, que aquí el combate me va a 44, 50, ¿sabes? Joder, colega. Anda, anda. Le he dado a esquivar, pero lo que tú digas. Le he dado a esquivar para atrás. Pero lo que tú digas. Es que estaría guay ver. De hecho, lo puedo hacer. Ostras, la próxima vez lo hago. Hay un programa que se puede poner para que se vea el mando. Yo estoy cuando empecé con un mando. Así que... No, me ha hecho el segundo ataque. Y no quería hacer el segundo ataque, tío. Y Dreis, pues no lo hagas. No. Hijo de puta. Hay 28, me da tiempo de uno más. Ahora sí que sigue en un tiro. Porque ya luego no me da tiempo de otro. Este hace un minuto y medio. Y otro minuto y medio ya son 30. Así que este es el último. Y a ver si consigo algo, tío. Y no estoy poniendo los lobos. Porque sé que los lobos me ayudarán para luego. Además de que tampoco me ayuden mucho. Porque el nota tiene mucho área. Con lo cual no me ayuda demasiado. Lo que me ayudaría es no tener putolas que tenga. No sabía que se iba a escapar. Otra vez. Ahí está. Vale, buena. Ven. No, le da al círculo. Pero lo que tú digas, ¿eh? Lo que tú puto digas. Juego. Mierda. No, otra vez me he equivocado. No, otra vez me he equivocado, tío. ¿Por qué no he pillado la mierda esa? Lo digo porque me molesta. Habéis visto el lag, ¿no? O sea, me hace un ataque después, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Que mentira. No me puedo mover. Uy, uy, uy. Ese no me ha dado de meado. Porque no lo había equivocado muy bien. Perrete, por favor. Ding, ding. No. Ay, es que de verdad. Dejan ser putos segundo ataque. ¿Sabes que me lo podría cargar? No voy a tomar esto ya. No. Hijo de puta, tío. Ya por los putos perro, colega. ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? Resumido. Nada, el jefe está guapísimo. Las cosas como son. ¿Cuánto daño hago por el cuchillo? Once. Veintitrés, siento algo. Ah, pero por el lobo, ¿no? No sé cuánto le he quitado. Vale. No tengo el... ¡Joder! Si me hacen las cosas. Cuando tú quieres, jueves, pues... ¿Qué quieres que haga? Había un juego que se llama el Jedi. El Jedi... Star Wars Jedi Fall Order. O algo así. Lo tenéis en el canal en 4K. Ya no voy a jugar más. Lo prometido es teuda. Creo que se puede ver que más o menos tengo habilidades. ¿Sabes? Que veo bien los patrones y todo el rollo. Pero... Mi problema es el puto lag. Y lo he dicho desde el principio del juego. Es que... No es normal, tío. O sea... De verdad. No es normal. Lo que... Es que no es normal. No es normal. Ya. Es que no es normal, tío. Ya. 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 Parece que va incluso mejor ahora, pero... No. Es que le doy ahora para adelante. Y tarda... Es que tarda un montón. No sé a qué se debe. No sé si es mi hardware. Y hay una cierta latencia debido a FPS o algo así. Que puede estar desfasando algo. ¿O qué? Pero de verdad que no... O sea... No es el tema de que ruede lento porque está pesado con la ropa. No. El tema es que yo le doy el botón y tarda en ejecutar dicho movimiento. Aparte de que si yo golpeo, ¿vale? Dos veces seguidas. Uno y dos. ¿Vale? Es cuando yo digo uno y dos es la pulsación de golpe. Uno, dos. ¿Vale? Cuando diga el tres es porque le doy al círculo. Uno, dos, tres. No me ha hecho el círculo. Uno, dos, tres. Ahora sí. No lo había movido o algo, ¿no? El muñeco. Uno, dos, tres. Vale. Pues no... O sea... No... O sea, no... No me sé la palabra. Pero en el God of War o en muchos otros juegos, en la mayoría de hecho, tú golpeas en la mayoría de este tipo de juegos, ¿vale? Tú golpeas un combo, lo que sea, y puedes cortar el combo, ¿vale? Y el siguiente ataque, imagínate que yo tengo una lista, ¿vale? De golpe, golpe, golpe y ese es mi combo, ¿vale? Realizarte el golpe seguido. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo el... Cuando voy a hacer el segundo, digo, hostia, que el enemigo me va a dar luego. Pues antes de que haga mi personaje el tercero, o sea, justo cuando está terminando el segundo golpe, le doy a círculo, ¿vale? Le doy a esquivar. ¿Y qué hace el juego? No, no, no. Tú que habías decidido antes. Golpear. Ahora te jodes. Y ahora golpeas. Es como... ¿Sabéis? Con lo cual spamear, que yo muchas veces spameo porque tengo la costumbre esa o la mala costumbre de hacerlo porque hay algunas veces que, sobre todo el rodar, hay algunas veces que... O el... En este tipo de juegos, ¿sabes? El de rodar o lo que sea. O muchas veces le doy varias veces. ¿Para qué? Para que me detecte el juego de verdad que lo estoy haciendo. Porque algunas veces, lo típico, que le das una B, le das muy flojo, lo que sea, y no te va. Y no... Y realmente no las da a esquivar. Pues para eso. Y joder, en el God of War es cuadra, cuadra, cuadra contra todos los enemigos, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ves que un enemigo te va a golpear, pues le das a esquivar. Y entonces la animación se corta. Entiendo que este juego quiera ser más realista o lo que sea, pero hijo, cortame un poco la animación. No te digo que me la cortes a la mitad del golpe. Pero cortamela un poco al principio. Y sobre todo cancela que luego vayas a realizar otro golpe. ¿Sabes? No sé, que cancele. Si pulsas dos veces un mismo botón, significa que quieres cancelar todos los ataques que vienen después. Para realizar el botón que has pulsado dos veces. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno. En fin. Ese es mi comentario. Aquí está F. Ha pillado, como debe ser, para finalizar. Y el juego me gusta. Está bien. Pero lo que no me gusta es esto último que he comentado, tío. Por lo demás, el juego me parece el típico Dark Souls, solo que con mundo abierto. Está bien. ¿Sobresaliente? No, para mí no. Para mí no por el sistema de este combate y por la optimización. Un juego de este tipo no puede tener estas caídas de FPS. Que es verdad que durante los combates no he notado bajadas de FPS así potentes. Es más explorando el mundo, yendo de un punto o pasando por un puntito en concreto donde ha habido bajones de FPS. Pero es cierto que contra los enemigos no. Y eso es importante. Entonces, no sé. ¿Le daría yo un 10? Ni de coña. O sea, está muy bien y tal. Pero a ver, es un triple A, tío. Mejora un poco el tema de los ataques y todo eso. O sea, a lo mejor, es que a lo mejor no tiene por qué mejorarlo. Pero lo de la latencia que yo tengo. Es que, por eso digo, es que a lo mejor es mío único, tío. A lo mejor soy yo solo, tío. Porque yo no he escuchado eso, ni he visto en las revistas, ni nada. Que lo comenten. Solo 10, 10, 10, 10. Y lo que a mí me pasa, o lo que yo percibo, creo que sería comentar. O sea, habría gente que lo comentaría. Sobre todo viniendo del Bloodborne. Como he venido yo. Que creo que el Bloodborne te dejaba... O sea, te hacía un ataque y te dejaba esquivar o algo, tío. ¿Sabes? No te hacía el segundo ataque, creo. O igual soy yo, que me fumo un porro. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más. Adiós.